¡Listo! Ya entramos al aire De nuevo Con Mr. Palimán Talimibana Hijo Ten un punto sobre esas canciones Ajá Que está bastante bueno Como muchos Este ¿Cómo se dice cuando son Ah, contemporáneos Como muchos contemporáneos Ya habrán notado Gracias a la magnífica interpretación de Mon Pues hoy nos toca hablar de El jugo de escarabajo Beetlejuice No es jugo de escarabajo Ay, a mí me suena Siempre me ha sonado Suena como Pero es una estrella de hecho Sí, no Era un sol Una estrella roja Súper gigante O no sé qué Sí No me acuerdo qué Pero sí es un cosolo Que no se escribe igual Se escribe diferente Pero Se basaron en eso Ajá Ya no estorban Ahí está Es que estoy moviéndole cositas acá Ya, ya estamos Según yo Ya no debe haber bronca ¿Me la escucho? Sí, sí, sí A ver quién nos está viendo por allá Muchos saludos por los que nos vayan a ver Sí, ya Creo que ya está todo listo Perfecto Por allá por Twitch Pues bienvenidos amigos Buenas noches Facebook Live Así es Y más tarde por YouTube Exactamente Más tarde por YouTube Y Y por donde más podamos Por donde se pueda Por todos lados Pues oye Hoy vamos a platicar Como bien dijo hace rato Hace unos momentos Martín De Betelgeuse Betelgeuse Y no lo digan una tercera vez Porque nos carga el payaso Y que no se les ocurra A las 3 de la mañana En frente de un espejo Con unas velas Con unas velas atrás Y no No, por favor No, no, no Esas cosas no se deben de hacer Niños Ay, Dios mío Pues este No podía ser otro tema De principio de semana ¿No? O sea Y creo que está muy bien Porque ya viene Halloween Ya viene Acá Día de Muertos Entonces es como que muy ad hoc Para la temporada Casi, casi Como que se adelantó Un poquito Pero sí Sí Sí, yo también creo que Deberían de haberse esperado Un poco más Para Para que fuera Pues no se coincidiera Con Halloween ¿No? Sobre todo que allá Sí lo celebran O sea Te creo Muy cañón Fuera a otro lado Que no celebran Halloween O eso en otra fecha Pero Sí Fue bastante extraño Que la saltaran antes Pues es una de las fechas Más Celebradas Por allá Por los compadres gringos Sí Si no la más Yo creo que Esta Y bueno También Celebran mucho Acción de Gracias Pero es como comida Y así Lo que quieras Y la Navidad también ¿No? Pero Halloween es como Muy particular De Estados Unidos Sí Sobre todo Porque les permite Lo de Dulce o truco ¿No? Sí Y si no Pues que Papelazos Y te envuelven Y te hacen relajos Que en teoría Deberían de ser ligeros Pero pues Luego se les pasa la mano Que a propósito El El No, no No, mejor Ya me iba a poner Con Con este ¿Cómo se va? Con la Festividad De Halloween Ya me iba a poner Es bien intensa Pero no Mejor Me contengo Eh, buenas noches Manco Manco Por allá Saludos Buenas, buenas También por acá Por Facebook Saludos Y Omar Muchas gracias Gracias por estar Aquí Escuchándonos Un rato Querida Amor Amigo Mictlán Muchas gracias Este Mi estimado Manco Siempre Siempre atento Acá en Twitch El buen Manco Ah, ahora sí Digo Todavía no hemos Abierto los Hicos Sobre todo yo Con spoilers Pero esto va Va con spoilers Necesito Mi letrero De spoilers Necesito tenerlo Si no lo han visto Pues Sí ¿Cómo estamos? Estamos bien Bien listos Bien dispuestos Vamos a platicar Hoy Así es Como allá arriba Dice The video Y creo que ya lo dije Más de tres veces Bueno, no sé si cuente Porque no lo dijiste Con la misma Ah, bueno Tiene que ser como Que en el mismo aire ¿No? Según yo Esperemos Esperemos ¿Y qué pasa si lo dices Más de tres veces? No sé ¿Se corta el hechizo O qué? No tengo idea Solo Solo no lo digamos Tres veces seguido Y espero que estemos bien Son de esas cosas Que uno nunca va a saber ¿No? Mejor Mejor no averiguarlo También es eso Mejor no averiguar Las cosas Sí, sí Te falta uno Para que llegue Exacto Por eso no la dije No me quiero arriesgar Porque O sea, está divertido Pero De lejitos De lejitos ¿Qué tal si luego Se quiere casar contigo Y ya vienes de rojo? No, 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 no Ya vengo de rojo Sí, es cierto Vengo de novia Sí, no manches Exactamente Entonces Vamos a platicar Yo supongo Que de las dos películas O bueno El plan es como De las dos películas Y de El director Y de algunas otras cosillas Que irán saliendo ahorita En el En el En la plática Pues Ya ven que las tangentes Siempre se abren Para todos lados Es lo que iba a decir Como siempre No prometemos Mantenernos en nuestro tema No, siempre Siempre me salió Ya es que yo estaba a punto De empezar a decir Ay, que mira Este Halloween Que empieza Sí, ya sabes Ya iba a ir yo Pero Si no, no, no Contrólate, Mónica Contrólate Entonces ¿Te late si platicamos tantito De Tim Burton? Claro Me late Bastante Mira Pues lo que traigo acá De Tim Burton Es que Se llama Timothy Walter Burton Se llama Timothy Walter Burton Y nació en California Él es de California El 25 de agosto De 1958 O sea, se tiene 66 años 66, así es Yo creo que con ese nombre Lo buleaban, ¿verdad? Y por eso se inventó Todos estos Pues a veces las personas más Dicen por ahí que más lastimadas Son las que Se inventan las cosas más locas Es director de cine Productor, guionista Dibujante, escritor Y animador estadounidense Claramente es Gringo Entre sus películas Se encuentra Beetlejuice Batman El joven manos de tijera Charlie Y la fábrica de chocolate El cadáver de la novia Frankie y Winnie Y pues un montón más Que a lo mejor mencionamos Por ahí, ¿no? Le mama Ahorita que decías Todo lo que es Es así de Güey, o sea Déjanos tantito, ¿no? Comparte un poco Sí Échame tantito Algo de talento No manches Sí Es como de Güey, déjale tantito talento A los demás Todos los llamados Llegamos Nos llegamos a formar Tarde para la repartición De talento Pienso que a mí Ni siquiera me tocó El llamado O me quedó No te llegó el memo Sí Algo pasa Este Mira, tiene Tiene aquí una frase Que me encontré Muchas de las cosas Que ves Cuando eres niño Permanecen contigo Pasas la mayor parte De tu vida Intentando asimilar Esas experiencias Este Ay, Dios, Dios, Dios Se me fue la hebra Ah, te voy a mencionar Que a menudo Trabaja con Su muso Que es Johnny Depp Tiene también Como que Predilección Por Danny Elfman Que es el compositor De la música De Déjame acuerdo De que tantas cosas Dios mío De El cadáver de la novia De El joven manos de tijeras Si no me equivoco Me parece que él también Hace la música De los Simpsons También de De Betelgeuse También de Batman De la de De la que dirigió Él, ¿no? A ver, espérate Salíte, jala las patas Un total parecido El amigo Tim No ha hecho Nada importante En su vida Si no, nada Nada, nada Para nada Para nada Muy centrado Muy ecuánime Pasó todo Desapercibido Es Ah, te digo Suele trabajar Con Johnny Depp Con Elena Boham Carter Con quien estuvo casada Ya no están casados Pero Michael Keaton Christopher Lee Danny De Vito Y Deep Roy Aparecen más o menos En Como seguidas De sus películas Hey, buenas Links Gracias, buenas noches Saludos por allá Este ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Ha estado activo Desde el 71 Hay uno para acá Estaba leyendo Que fíjate Que él empezó A trabajar En En Disney Como artista De bocetos Y que De las primeras pelis En las que Trabajo Fue El zorro Y el sabueso Y resulta Que a nadie Al menos En el estudio A los Productores De la película No les gustó Su arte Porque decían Pues está muy Heavy Y eso que está Light ahí Pues quién sabe Cómo habrá estado Su arte ¿Sabes? Que me hizo Mucha gracia Que En esa peli También trabajó Glenn King Que es uno de los dibujantes Que yo más admiro Entonces los dos Estuvieron trabajando Más o menos A la par Porque Glenn King Ya hacía cosas Pero no era El diseñador Principal De personajes Que va a llegar a ser En los noventas ¿No? Entonces los dos Andaban ahí Chacheando Por todos lados De estos compas Y después También para la del El caldero negro El caldero mágico Él también hizo Parte del storyboard Que tampoco Poco se lo aceptaron ¿Tim Burton? ¿Por qué? Ajá Tim Burton Mira Y también así de No, no Va para atrás Esto está muy dark Pero es que es una película De un libro Que es de Fantasín Muy dark Pero tu película Ya es dark Sí, exactamente Va para atrás Entonces le regresaron También el arte ahí Pero le Me hubiera gustado Ver eso, ¿eh? Sí, sí, sí A lo mejor sería cosa De buscar en internet Ya es que en internet Encuentras todo Muy posiblemente Este es su arte Un bocetito o algo Pero ya a partir de ahí Le empiezan a soltar Cosas Un mini corto En stop motion Que se llama Vincent Que está inspirado En Ay, cómo se me hace Este compita Espérame, ahorita te digo Pero del mismo Disney Del mismo Disney Creo Me parece haber visto Que soltaron ese Eh, corto en alguna De las películas No me voy a acordar Creo que está en Disney Plus No estoy segura Pero está inspirado En Vincent Vincent Price Que se Que era un actor Eh, del cine de oro De Estados Unidos Que sacaba muchas películas Como de suspenso Horror y terror Incluso, eh, en el video de Thriller De Michael Jackson La voz que te dice Thousand miles Eh, ese es Vincent Eh, Vincent Price Porque siempre fue muy famoso Por hacer cosas de miedo Yo sí llegué a ver Alguna película de él Que se llamaba La fosa y el péndulo Y si era así de What the fuck Con este güey O sea, si daban miedo, ¿no? Pero Él, este Tim Burton Está muy inspirado En En Vincent Price En Por ejemplo, también En 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 Criaturas De Ray Harryhausen Yo no sé si No lo caches también No, así de nombre No lo cacho Hay unas películas Por ejemplo La película de Hazón y los Argonautas Donde sale un Gigante Que se mata Los Que se mueve Él es el director De esa película Eh ¿Cuál otra? La de Dios mío Furia de Titanes Pero la original No la de Sí, no No la reciente La recientona La original Donde también salían Animales fantásticos Criaturas mitológicas griegas Con stop motion Esa también era de él De hecho es creo que De las últimas películas Que dirige Ray Harryhausen Yo a mí siempre Me gustó Muchísimo Esas pelis De Fantasía Mitología Griega Entonces entiendo Por dónde Por dónde Se inspiraba Se inspiran Por ahí Tim Burton Y ya que lo piensas Dices pues claro Sí, pues sí Vas viendo Aquí Me sonó algo Bastante Bien De lo que Al parecer También vivió Tim Burton Que mencionas Que Disney Que trabajó en Disney Y le rechazaban Bocetos Y le rechazaban Bocetos Y es parte también De esto De cómo La sociedad Y todo lo que está Fuera de tu entorno O de lo que tú eres Te intenta Cortar O sea Todo cuadrado Esto es cuadrado Y tú no te salgas De cuadrado Si te sales un poquito Más una puntita Ya No Regrésate Y es cuadrado Te intentan Hacer tan así Entonces Pues qué hizo este cuate Pues bueno Dijo Esto funciona cuadrado Me voy a aguantar Un ratito Voy a tratar De seguir Que me sigan Este Aceptando las cosas No el trabajo Porque pues obviamente Uno no come Que aflojen Exacto Uno no come De pintar monitos A veces De buenas intenciones Exactamente Al menos no Hasta que ya te vuelves famoso Y es lo que supongo Que hizo Aguantó vara A veces hay que aguantar Sí Pero Una cosa es que aguantes Y otra cosa es que sí cambies Él dijo Aguanto tantito No voy a cambiar Y en la primera de cambio Tómala Te meto todo mi arte Y resultó Un hitazo O sea Ajá Sí Hay personas que lo idolatran Así Cañón Literalmente Sí, sí, sí Ahora sí que podría bajar Y darles una cachetada Y serían felices ¿No? Me cae que este cuate también Como una Cosplayer Medio equizona Triple X Que se bañó en agua Y la vendió embotellada Este cuate podría ser lo mismo Sí, claro Y fácilmente cualquier gente Se la compraba Yo me acuerdo Hay un programa Que salía en Syfy Ya no me acuerdo Si todavía existe El canal Syfy Que era parte de Universal El chiste es que había Había un programa Que se llamaba Face Off Ah, claro Que era Me mamaba ese programa De De Maquillaje ¿No? De todo lo que había Para hacer un maquillaje Les daban una línea Y tenían que hacer maquillajes Uno o dos Por capítulo A veces estaban bien locos Hay un capítulo Donde hacen De la temática Es Tim Burton Y hay uno que le pega Tan en el clavo Que es así Güey, esto podrías Así tomarlo Y ponerlo acá En la película De Tim Burton Y te queda perfecto ¿No? O sea, hay quien Nomás debe escuchar Y dices Ah, pues Tim Burton Sí me imagino Así Cosas oscuras A rayas Blanco y negro Sí, claro Y de pronto Algún color Sobresaliendo ¿No? Pero Hay quien sí Lo cacha Totalmente El estilo Y como te decía Antes Justito antes de entrar Le platicaba yo a Martín Amigos, amigas Que Tim Burton Nunca ha sido santo De mi devoción Porque a mí No me gusta De su estilo Ojo No estoy diciendo Que sea Malo Simplemente Las películas Que normalmente Hace No me atraen A mí Que eso A que es un gran director Y respeta Increíblemente Chingón Y se aferra Bien perrón A su estilo Es otra cosa ¿No? O sea Totalmente Entonces Perdí el carril Qué horror Porque siempre me pasa Cómo defiende su estilo Y cómo ha ido Sí, muy impresionante ¿No? Y cómo Hay personas que estudian Casi casi Para poder Hacer el estilo De Tim Burton ¿No? Y ya ha salido ¿No? De O sea Le dieron la de Batman En los noventas Ah, eso es lo que iba El Su filmografía Tengo aquí su filmografía O bueno En todo lo que he trabajado La primera se llama Isla del Doctor Agor Que es un cortometraje Me parece que animado Con razón No lo ubico Sí Animado Americano No tengo idea De Dónde se pueda ver O Qué onda Luego Hizo una que se llama Stalk Stalk Of The Celery Monster No tiene traducción Y no tiene ni Ni pie A la A la A la página Personal De la película Por decirlo de alguna forma No tiene perfil en wiki Ahí hizo director Escritor Y animador Debe ser algún otro Cortometraje Después en el 81 Ya lo contratan En Disney Que es cuando hace El zorro y el sabueso Parte del storybook Supongo que aparte De verlo oscurón Y todo Le vio un potencial Y dijeron Tráetelo Nada más Que hay que Amoldarlo A nuestra Forma de ver Sí Sí, sí, sí Después hizo Vincent Que es el cortometraje Que te mencioné Y que hizo Director Y escritor Tiene también aquí Esto es en 1982 Una que se llama Luau No sé qué sea Lo ponen ahí Como animador No me suena Como de algo De Disney ¿Qué es un animador En el cine? ¿Cómo que Qué es un animador En el cine? Vas a tener que Desarrollarme Un poco más Tu pregunta Manco O sea Animador De Pues de películas A eso me refiero Cuando digo animador No sé si a eso Te refieres También trabajó En Tron Como animador La del 82 Esto es en 82 Sí, 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 sí Porque Los efectos Que salen en Tron Son hechos Por computadora Muy básicos Cuando me dices Animación Digo Ah chico Si yo lo vi Pero Live action Pero tiene Muchísimo de animación Todos los colores Por ejemplo En la carrera De motos Güey Todas las luces Es animado Es animación Ah no manches Sí, es animación Un día Chécate Porque el efecto Por computadora Estaba Pues en pañales Güey Sí, sí Entonces Todos los Todos los Colores En la película Están animados Animación Es animación Hecha a mano Tal cual Sobre la película Wow Sí Del 82 Pasamos a 84 Ahí hace Frank y Winnie Como corto Porque es Un proyecto No, no, no A lo mejor Es este Que no No te supe Que no entendimos Ahí bien Que no supe Explicarme No te preocupes Frank y Winnie Quiso un corto Antes de hacer Después la película En 85 La gran aventura De Peewee No, tampoco La cacho En el mismo año Trabajó En el caldero Mágico Y en 88 Ya como director Ahora sí Ya le avientan El proyecto De Berylius Que fue como que Su primer Pues gran hitazo No, ya El primer escalafón En su carrera Y ahí ya solo sale De director No hace Que si escritor O que animador No, ahí ya le avientan El proyecto completo No Ahorita regresamos A Berylius Pero Seguimos con la filmografía En 89 Es Batman Que de nuevo Ya le tienen ahí Toda la confianza De aventarle Todo el presupuesto En un proyecto grandote Como es Batman Que es algo extraño ¿No? Porque esta Esta película de Batman Sí se siente como Cómic de antes Y a pesar de tener Cosas graciosas También la sientes Bastante oscura Sí O sea La historia del pingüino La de Gatúbela Y cosas así Sí están fuertes Sí Sí, no Eso ya es para la dos Pero sí O sea Son bastante Pues creepy ¿No? O sea Yo me acuerdo Alguna vez vi Quejas de esta película Ya Racionizando No, no puedo decirlo Racionalizándolo Ándale Ya años después Pues si se sabe Bueno, si es cierto ¿No? Cuando sale esta película De Batman De Tim Burton Tú la ves Es oscura Oscura Ahora sí que Siempre que Saca una película De DC De personajes de DC Cada vez es más dark No más dark Oscura Oscura Pero Pero la gente Venía de ver La serie de Adam West Ah no Si no manches Nada que ver Del 66 O sea Se ponía a bailar Y todavía se le veía Su traje No estaba tan trabado No, pues era Pansonsine El Adam West Exactamente Y el joven Maravilla Ahí correteando Y luego ¿Cómo trepaba en la pared? O sea ¿Cómo trepaban? Sí Sí, o sea Eran Que me perdonen Pero sus trajes De payasitos Y o sea Neta Los colores Que la neta Si la ves Como lo que era En el momento Ah no, claro Y de nuevo Fue ahí también Un hitazo ¿No? Casi todo lo que hacen Con Batman Siempre es un pinche hitazo Porque la gente Le mama Batman Ya que Pues es que es el héroe Que piensan Que es súper ingeniero Bueno, o sea No es que piensan Sino que Se quieren identificar Ah, si es que Me gusta Batman Porque es súper inteligente Igual que yo Ah, sí, güey Bájale Sí, 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 sí Como que quieres ¿Qué admiras? ¿Qué héroes admiras? Pues a los que te identificas Un poquito ¿No? O quieres Identificarte con ellos Entonces Es muy entendible Porque la gente Amodora a Batman Amodora Que por cierto Ya viene el día de Batman Ahí te lo dejo Para que lo comentemos Bueno Ya que lo mencionas Va a haber un evento En Liverpool Me parece que de universidad O de Liverpool del sur O no sé cómo se llame Debe ser el de Perisur, ¿no? Perisur, anda Algo así Creo Por allá Va a haber un evento Acá en México, perdón Acá en la ciudad En la CDMX Si no, vayan y chequen Si pueden ir a darse una vuelta Y tomar fotos Y mandarnos Porque la verdad De hecho va a estar todo el día Porque creo que hasta las 11 van a haber Hasta las 8 va a haber un Pues empieza a las 11 Y creo que hasta las 8 va a haber un evento Que en concreto Bastante bueno Pero pues no sé Hay que buscar bien ese dato Ajá, sí Este Ah, te digo Entonces venimos saliendo del Batman Que baila Y que escala paredes Así Y te avientan 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 Sí, 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 claro Se escuchaba, ¿no? La computadora Y se supone que estaba pensando super acá Trabajando Procesando Ah, ya, ya Abierta mexicana Sí Entonces el que salgan estos güeyes Y de pronto super darks Y el Che Batman No, o sea Güey, qué pegas, ¿no? O sea, ¿dónde están ¿Dónde están mis bailarinas? No, no me acuerdo En ese entonces Batman ya era tan oscuro en los cómics Batman siempre ha sido oscuro, güey Pero No tanto ¿Sí? Sí, güey, sí ¿Para el 89? ¿A qué nos queremos referir con oscuro? ¿Al traje? ¿O a la personalidad? No, a la personalidad, sí ¡Ey, Jova! Saludos, Jovita Buenas Este No, pues la personalidad El personaje siempre ha sido oscuro, güey O sea, él sí Y a diferencia de De Superman Pues el Batman siempre ha tenido esta onda De que le mataron a los papás Se hizo vengador Me parece Que creo que no desde el primer cómic Le cuentan la ¿Cómo se llama? La trágica y triste historia Pero Pues ya está Ya está disfrazado de Batman De murciélago, ¿no? O sea, ya es El Batman Entonces no No hay como que para dónde decir Oh, lo hicieron oscuro O antes era más suave O no, güey ¿Y entonces cómo fue que surgió El Batman de los sesentas? Ese no era oscuro O sea, ese sí me perdonas Llenaron un nicho Dijeron ¿A quién tenemos para hacer esto? Ah, bien, Tabasman Es muy popular Es popular, güey Y duró como cuatro temporadas El programa Y con esas temporadas Que eran Cuarenta capítulos Una cosa así Son un chingo Son un chingo de episodios No se pierda No se pierda Nuestro próximo Nuestro próximo Baticapítulo En el Nuestro ¿Cómo es? No sé Ya no me acuerdo Se me acaba de ir Qué perroso Pero bueno ¿Podrá Batman vencer el...? Sí, sí, sí Nuestro próximo Baticapítulo A la misma Batiora Por el mismo Baticanal Ándale, acera Ya nos detuvimos mucho En Batman Ni no era el tema No, ya sé Perdón Entonces En 89 es Batman En 90 Ya es El joven manos de tijera Donde es Director Productor Y escritor Y donde ya Tenemos ahora sí Que está trabajando Con Johnny Depp Porque ¿Cómo le mamá Trabajar con Johnny Depp? Pero bueno De pronto es así de Pero bueno Déjanos así Son felices ¿Quién soy yo Para juzgarlos? De 92 Batman regresa Que ya es con La peli con Michelle Pfeiffer Y Danny DeVito Y ahí sí Esa es Creo que Fíjate que yo me acuerdo Que la primera No la fue a ver al cine Yo tenía En 89 Debe haber tenido Siete años O algo así Entonces De esa No recuerdo haberla A ido al cine Pero Batman Forever Esa sí Da bien el cine Y esa sí me acuerdo Entonces Esa es Batman Forever Batman Returns No Batman Returns Perdón Después es La Night Before Christmas Que todo el mundo ama Que con esa ya ¿No? O sea Esa Despegó O sea Con el joven Manos de tijeras Ya tenía Nombres Y con otras Atrás Pero Con esta De Y con El joven Manos de tijeras Ya presenta Su estilo Ya es Es como que Así se ve Van a ver Mis películas Y de ahí Para adelante Porque con Batman A lo mejor Ponle tú Que no le puede Meter tanto Entre comillas Aunque sigue siendo Muy Tim Burton Sí, sí, sí Pero tiene que Respetar al personaje ¿No? Hay ciertas cosas Que no le puede Cambiar al personaje No es el traje No le puede poner Rayas al traje Porque si lo hubiera Podido poner Le pone rayas Al pinche traje Seguro Pero Este Al joven Manos de tijeras Ya empiezas a ver Estas ondas De Contrastar Los colores Muy vivos Con los blancos Y los negros Que también Es muy particular De él ¿No? El joven Manos de La noche Después de Navidad ¿Cómo diablos Es aquí? Espera Ah, Patroclo Saludos Patroclo Buenas Este ¿Cómo se llama? A esta madre Jack Skellington Se me va como Es que ves Es el Night Before Christmas Se me va el nombre En español Que todo mundo Igual Ama Ama ponerla El mundo El extraño mundo De Jack Que todo mundo Ama y mama Ponerla En Halloween Y luego en Navidad Bueno Atrásquense Después es una peli Que se llama Ed Wood No la conozco Es así No la he visto Después es Batman Forever En 95 Donde nada más Es productor Ya aquí ya se puede Dar el ojo De hacer Decir Ah, pues nada más Voy a meter dinero Ya no voy a Echarme toda la trompa Todo el trompo A la una Es que ya no gustó Tanto según yo La de Batman Forever Pues es que Allí es cuando Se le ven unos Pezones ¿No? Creo que sí Exactamente Sí Creo que sí Es así de Si no Es donde sale El acertijo Dos caras Sí Ah, es esa Sí Sí porque la otra Es ¿Cómo se llama La otra de Batman? La otra es Batman Batman y Robin Sí La otra es Batman y Robin Donde ya sale Robin Y Batichica Que tampoco gustó tanto Que no gustó tanto Sí Las primeras dos De Tim Burton Yo creo que son Las mejores de Batman Pero Sí Volvamos que si no Nos quedamos Seguimos con Batman En 96 Ya tenemos A James y el Durazno gigante Y Mars Attack Igual Son Me gusta más James Y el Durazno gigante Pero Mars Attack Acá a mí no me late Pero bueno A mí tampoco me late No Ahora le puedes Es lo que creo que sale Natalie Portman Sale Natalie Portman No me acuerdo Creo que sí ¿Quién sale? Sale Tommy Lee Jones Creo que sí Me acuerdo que sale Tommy Lee Jones Creo Después es En 99 Ahí tiene un lapso De tres años En los que no Y sale Sleepy Hollow Que a mí Esa peli me gusta muchísimo Muchísimo Es así para que veas Para verla para Halloween De entrada El cuento Del jinete sin cabeza Me encanta Me encanta La versión animada De Disney La versión animada Es chulada Y narrada por Tintán Wey Narrada y cantada Por Tintán Y en inglés En inglés Es este Bing Cosby Que es uno Yo lo conozco De discos navideños Wey Porque esas eran Las rolas navideñas Que siempre me ponían De Navidad Este tipo de No 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 Él hace la voz Esa la toda La narración En inglés ¿Alguna vez La he visto en inglés? Pero la neta En español Tim Este Tintán Es Ay wey Por favor Ahí me encanta En español Entonces ya Hermano Por favor Este Pero Sleepy Hollow Me encanta Wey Porque amplía Muy padre También el universo De De la peli Como que de Disney Como que toma El mito De la peli De Disney Y la presenta En un live action Padrísimo Después sigue Para mí En mi opinión Creo que uno De sus más grandes Descalabradas Que es el Planeta de los simios El Planeta De los simios Wey Que fea es A mí no me gusta Creo que es De las que menos Me gusta De lo que es El mundo Del planeta De los simios Ay esa De Tim Burton Eh Buenas Homero ¿Qué tal? Buenas noches Gracias Gracias Por darte una vuelta Este Entonces El planeta De los simios Y después Sigue en 2003 Una peli Que a mí me gusta Muchísimo Que es Para mí De Tim Burton Las que más me gusta De las que más me gusta Que es Big Fish El gran pez A mí A mí Me encanta Esa película Cada que la veo Termino llorando Como Marrana Matadet Y es que no es mi estilo Precisamente por eso Nunca me apagó Nunca Luego está En 2005 Charlie La fábrica De chocolate Que también A todo mundo Le super encanta A mí no me encanta A mí tampoco De todo lo que sea De Charlie La fábrica de chocolate O con lo que sea Esa igual Como la del planeta De los simios Esa se dice Son las que menos me gustan Después es el cadáver De la novia Esa sí Me encanta Esa sí está También bastante buena Que qué Ahora sé que es Señora Sí Soy morra Es que como luego Nada más me ven En los chats En el whatsapp En los chats De sus transmisiones Y nada más pasa saludando Sí soy morra A ver así Tengo Bueno que tener cabello largo No Incluso ni tener boobies Me garantiza Pero Sí me considero Género femenino Aunque no lo aparente yo ¿Eres cisgénero? ¿Aceptas tu género y todo? Sí soy cisgénero Sí güey Sí yo sí Y los disfruto mucho Pero ese no es el punto Aunque a veces dices Que te gustaría Aunque después Este Gal Gadot viene Y hace que me tiemblen Las piernas Pero eso es otro Ese es otro punto Zwinitot 2007 Zwinitot A pesar de que es musical Me gusta Me gusta Tiene sus cosas Sí tiene cosas Interesantes Al mismo tiempo Y luego No sé Está como que Yo le daría un 60% De que me gusta 65 Llegando a las 70 Zwinitot En 2009 Sacó una que se llama Nueve Que no La verdad He visto que anda por ahí Pero nunca la he visto Yo tampoco la he visto Y dicen cosas buenas Pero nunca la he visto Después Alicia en el país De las maravillas Que es volver a trabajar Con Disney Es creo que de los primeros Live actions Tal vez De sus Remakes Que ha traído Disney para acá De sus clásicos Animados Y también Creo que es un Muy buen remake De la peli Animada Alicia A mí nunca me ha gustado Ni el libro Ni las películas Ni nada Pero me gusta esta adaptación Esta sí me gusta 2012 Es Sombras Tenebrosas Nunca la he visto Johnny Depp Siendo de vampiro Ah no Con un sombrero De copa Algo ahí raro No sé Sí no 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 me atrae 2012 También está En ese mismo año Abraham Lincoln Cazador de vampiros Esa sí dije No la voy a ver No me atrae nada A pesar de que me gusta La historia Y los vampiros Yo sí la vi Y es un despropósito De película terrible Seguramente sí O sea Con el puro nombre Te imaginas Que dices No o sea Es un libro Déjame decirte Que es una adaptación De un libro No lo dudo Es como la de Ah ¿Cómo se llama esta madre? Orgullo, prejuicio y zombis Ah Ese es bueno Pero es en el mismo Como que No diría universo Es como que en el mismo Carril que trajeron Era Orgullo, prejuicio y zombis Abraham Lincoln Cazador de vampiros Y sensatez y sentimiento Y monstruos marinos Que me hace mucha gracia El nombre En Abraham Lincoln Cazador de vampiros No tienes No, no, no Es terrible Y a tanta muchachona Y guapa O sea Sí Y tanto caballero También guapote de verse La neta A poco Pero a mí sí Me gusta verlos También es así De Ni nada Y este Ya en esa de Abraham Lincoln Nada más es Productor me parece Sí Es productor Luego sigue Frankin Winnie Frankin Winnie Ahora sí ya Como un largometraje Ajá Con una de las frases Más chingonas Que pueda haber En el cine ¿Cuál? Cuando el profesor Le dice al niño De que la gente Siempre quiere Aprovechar De los beneficios Que trae la ciencia Pero no están dispuestos Como que A todo el meollo Que viene detrás ¿No? Ajá Y sí O sea Tiene una razón Cañoncísima Creo que Frankin Winnie Además la he visto una vez No me acuerdo muchísimo Entonces Pero sí reconozco Que también está muy buena Pero no me acuerdo De tantos detalles Ahí sí Este Tengo que confiar en ti O sea que no No te acuerdas De Nueva Holanda Y que sus aceras Grandes son No No Te la debo Pues pasaste a dormir Esa película Sí 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 lo hice Este Ahí fue director Productor Y Escriptor creo Ajá Te voy a decir bien La frase A ver Quieren lo que la ciencia Les ofrece Pero no las interrogantes No No quieren las interrogantes De la ciencia O sea sí Desde que la gente No No quiere pensar Nada más quiere los beneficios Pero no Sí 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 No queremos pensar A veces también es Muy fácil Ni siquiera Piensas en las consecuencias Tal vez No Así Ah pues me vale madres Este Luego sigue en 2014 Big Eyes Que tampoco he visto Confesar que no Nada más no En 2016 Alicia a través del espejo Que sí he visto Y creo que me gusta un poquito Más que la primera 2016 también Es Miss Peregrine's Home for Peculiar Children ¿Cómo le puse? El hogar de la señorita Peregrine Para niños peculiares Creo que es Todo ese No me desagradó Esa está Está extraña Muchas veces Pero está extraña Está extraña Creo que no entiendo Como que por dónde va la película Pero Me gusta ese tema Del bucle del tiempo Ajá Tiene un bucle del tiempo Entonces es como que Necesito entenderlo A lo mejor verla otra vez Porque cuesta como que Trabajo entenderla Y tiene un cast Muy chingón Francamente ¿No? Pero Pero de nuevo Es extraña la peli Y 2019 Está la de Dumbo Que es otro live action De clásicos animados De Disney No la he visto Confirmo No la he visto Porque me voy a quedar Nada más con la animada Porque a mí me gusta la animada Y el Hijo del corazón No No van a meterse Con esos recuerdos Güey Porque me parte El alma Esa canción Y que de hecho Él dice que Que ya no va a volver A trabajar con Disney Después de Dumbo O sea que Según le leí Mal así Rumores Que sí dijo No Dumbo es mi última película Con Disney Porque Supongo que Que le pusieron Muchas trabas No le dejaron hacer Todo lo que quería Y todo Saludos zombie Grave zombie Buenas Saludos por allá Entonces este Pues sí Yo creo que Aquí fue director Y productor En la de Dumbo Y ya la más reciente Que es la de Videlius Videlius Que ahorita Entraemos en esa Pero Yo creo que sí Sobre todo últimamente Siento que Disney Se han dedicado A pelearse Con todo el mundo Entre ellos mismos Afuera Con la gente Que siempre ha trabajado Y luego votarlos Es un cagadero Lamentablemente No Y este Más o menos Eso es lo que tengo De Tim Burton No he visto Debería de haber Reflegado A ver Déjame ver Si encuentro Premios Que haya ganado No me voy a tardar Mejor película Y comedia O musical Pero esto es En los grupos No, acá En los Oscars Nunca he ganado Un Oscar Estuvo nominado Como mejor película De animación El cadáver de la novia Y Frankie Y Frankie Pero solo nominados No ganó Oscar Mira, que extraño En los premios Emmy Ganó un Emmy En el 90 Por Virgilus Y en premios Globo de Oro Allá sí ha ganado Un poquito más Allá ganó Con la peli de No Nada más Estuvo nominado más Nada más ganó Con Swinney Todd Como mejor película Y comedia O musical Ya ves que ya lo dividen Con temas Que si son Drama O comedia Y musical Vafta También lo han nominado Pero no ha ganado Y En 2007 Le dieron un León de Oro En el Festival de Venecia Por su trayectoria Nada más No tiene Oscars Ni nada así Mira tú Esa no me la sabía Y aquí tengo También viene una lista De los actores Con los que más ha Trabajado No pues como ya Dijimos El primero De ser Deep No no me dice exacto El número de cada quien Pero está Elena Boham Carter Johnny Depp Winona Ryder Christopher Lee Michelle Pfeiffer Michael Go Ese no sé quién es O no lo cacho así De momento Con el nombre Michael Keaton Missy Bile Deep Roy Lizzie Mary Y Danny DeVito Es como que son Con los que más le gusta Este Darle ¿No? Y Pues hasta ahorita Hasta ahí Es más o menos Lo que tengo ahí De Tim Burton Y luego ya tenemos Pues A lo que nos truje Chencha Que es Según los amigos De España Y sus traductores Que Que no son mejores Que los nuestros Pero a veces Si equivocan Igual de culero Que en España Se llama Beetlejuice Beetlejuice Y ahorita Si es Acá Lo siento Es Beetlejuice Aquí si es Que bueno Que no lo cambiaron Si no No entiendo El por qué El chus Beetlejuice Beetlejuice Tal vez alguien Lo estaba pronunciando Estornado Y dirá Si escucha bien Ponlo No sé Está muy raro Sí Júralo Alguna vez te contaré Por qué se llaman Los hermanos Corioto En el doblaje De los De los Supercampeones Lo tienes que contar Ya porque después Ya se nos olvida Mira Para todos ustedes Amigos Que crecieron En los noventas Y vieron Supercampeones Y cuando veían Supercampeones Salían estos dos Jameritos Que se llamaban Los hermanos Corioto Que hacían Así que se Volteaba a uno Y el otro Lo empujaba Y cabeceaban Sus chilenas Que da la vuelta También O sea Todo Sí Pero Pero los Corioto A mí se me hacían De los que hacían Las cosas más mamadas Que era así De güey Eso no es Eso no es fútbol Eso no es fútbol No me chingues Este Se llama Los actores Que estaban Dándole voz A esos personajes Se llamaban Eh Se apellideaban Coria Es Soria Espérame Híjole Se me va Se me va El pinche El pinche nombre Eso es el problema Una es Coria Y el otro era Soria Y el otro No Chinga Torres No me acuerdo El chiste es que Cuando juntaba Sus dos nombres A la mitad Era Corioto Porque los personajes No se llaman No se llaman así En el anime Güey En el manga En ningún lado O sea Nada más Era su nombre Que le pusieron aquí Entonces Los dos güeyes Les dije Ah pues es que Este güey Que es Coria Y el otro Soto Ah creo que era eso Y entonces era Corioto Ahí se lo sacaron aquí Entonces No podemos quejarnos ¿Por qué no? Porque Petel Chus Y Corioto Güey O sea Sale igual Tienen sus cosas Ah sí Cañón Y este Acá está Les traigo El presupuesto Presupuesto de la peli Obviamente Es película de Warner De la dos De la dos Ah o bueno Entramos en la primera No sé Yo nada más quería Especificar De cuál película Estábamos hablando Sí Me fui Me fui con la Con la dos Vuelvo a la primera Perdón Perdón Porque dijimos Que íbamos a entrar En detalle ahí Este La peli De la primera De Beetlejuice Igual También trabaja Con Warner Costó 15 millones De dólares Y recaudó 74 270 mil Millones De dólares De aquel momento Que ahorita debe ser Una majadería De dinero Güey Por todos lados La peli dura 92 minutos Comedia terror Fantasía Y estrenó El 30 de marzo De El 88 No entiendo Por qué Estrenan estas películas Lejos de Halloween Sí Están muy extraños Sus fechas Es como La de Hocus Pocus Habra cadabra Sí Güey Estrenan acerca de Halloween No entiendo Por qué Por qué no No las pones O sea es una peli Totalmente para Halloween Pero bueno Yo quién soy Yo no hago marketing Me Este Ah gracias 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 Entonces La música La hace Daniel Elfman Tenemos A los protagonistas De esta peli De la primera De la original Que son Bárbara Y Adam Mightland Que son Una pareja Como de Están recién Cazadones Tienen poco De haberse Cazado Y de haberse Mudado Allí a la casa Y que se matan Por no atropellar Un perro Se matan En un accidente Idiota Los dos Y quedan Atrapados En su casa Como fantasmas Que me da Mucha pena La verdad Me dan mucha pena Los dos Se me hace muy triste Eso Y cuando vienen A ver Si se dan cuenta Que están muertos Tienen hasta Su librito Este de La guía Para los recién Muertos Que es algo Que me gusta Mucho De estas pelis Que tienen Una forma De presentarte Más allá Güey O sea Nos vamos a morir Todos Y vamos a ir A hacer filas Ay ojalá No Por favor Como le dijeron Al personaje De Dos hombres y medio Tú A Halfman Que le dicen A Charlie Que es uno De los principales ¿No? Ay tú tienes Un Lugar Reservado En el Infierno Y él Que bueno Me choca Hacer filas Pues sí Ay si no quiero Hacer filas Yo tampoco Pero se me hace Que como vamos Yo creo que sí Somos muchos La creencia De cada uno Sí Ay manual Para difuntos Recientes Eso sí El Como te digo Su más allá Fuera de las filas Qué espanto Está como muy Muy bien pensado O sea Muy Muy rebuscado Yo no creo Que tan bien pensado Porque En vida Sabemos que A muchas personas No les gusta leer Y a muchos otros No nos gustan Los manuales Entonces Por mucho Que te den ahí El libro No lo vas a leer Yo sé Que no lo va a leer La gente a veces No lo va a leer Pero habrá quien Diga Ah sí Órale Te lo voy a leer Ya están atorados Ahí güey O sea Ya no van a ir A ningún lado Están súper atoradísimos Bueno Pero ahorita Pasamos a la 2 Me gusta también Aunque siento Que me falta Como que me expliquen Qué onda con los gusanos Me gustan los gusanos Porque es como que Lo que se come A los muertos Y tiene lógica Aunque sean gigantescos Pero Y en la 2 Nos explican Un poquito más Sobre estos gusanos Porque cuando ve El personaje De Geno Ortega Que ahorita Si me olvida el nombre Voltea hacia el cielo En el Como tipo desierto Y dice Ah estamos en una De las lunas de Júpiter Ah sí Qué fregados Tiene que hacer ahí No o sea No sé Y además Me causó gracia Que empieza a ver El suelo Y así de Ah eso es de luna Ey motas Gracias Buenas Saludos por allá Sí Entonces Acá en la Dos Te empiezan a explicar Un poquito más Sí De las cosas Que no vimos En la 1 Que aún así Conservan misterios De muchas cosas Que siguen Sin explicarse ¿No? Sí Las cosas son así Pues porque así son Y santo remedio Y en mi mundo Y en mi mundo es así Y San se acabó A ver Niégamelo Sí Así es Este Qué más Nos Nos dicen que los fantasmas Sí pueden interactuar Con los humanos Pero como que con reserva ¿No? No No directamente No podemos verlos Pero están allí A veces Sí Por ejemplo Lidia Que es el personaje De Winona Ryder En las dos películas Ella como que sí Tiene como el canal Abierto ¿No? Como la percepción De ver a los A los difuntos Y se hace amiga De los dos fantasmas De la casa ¿No? Ajá Que es algo Que siento que falta Para la segunda peli Pero Ahorita igual Platicamos de eso Y a pesar de que Se llevan bien Los fantasmas Con Lidia Pues los papás Son un desastre Los padrastros Los padrastros Pero el papá El papá Sí es su papá La mamá Es la madrastra Que se está ¿Cómo se llama? Eso no tenía claro Sí, no El papá es papá De Lidia Delia La madrastra Delia 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 Sí Sí, Delia es madrastra Y su mamá Creo que sigue por allá Tal vez Pero Delia es madrastra Y el papá Es Charlie Creo que se llama ¿No? Charles Sí Para eso tiene Al parecer Muchísimo dinero Y por eso Como que Delia Se enamora Delia De su dinero Yo creo Porque No sé qué hace El papá No me acuerdo Si te digan A qué se dedica Pero yo lo veo Viendo pájaros Todo Así que Papaloteando No sé qué Ya dijo Ah, me voy a retirar Vámonos Y me voy a ver algo Sí Ver a veces Su Pues a tiempo Bien extraño Este Y pues Y está ¿Cómo se llama el personaje De Winona Se me acaba de ir Otra vez Lidia 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 Tiene que lidiar Con Ser adolescente Y que nadie la entiende Y este Y que sí Ciertamente Los papás O tutores O como gustes decirlo Son Raros O sea Los tutores Son raros Es como que Lástima que los fantasmas Están muertos Porque le quedaban Mejor de papás Que los papás Sí Sí sentías feo Por esa parte Sí Se lleva mejor Con los fantasmas Qué triste Qué triste Y este Y resulta que Los fantasmas No están a gusto Con los Tutores de la niña Porque son Raros Mueven cosas Les cambian Toda la casa Porque era su proyecto De ellos de vida Y Se topan Con Este ente No sé si sea Bueno sí Dicen que es humano Iba a decir Que es como un poltergeist Porque hay una diferencia Entre un poltergeist Y un fantasma Un fantasma En teoría Dentro de todo Esto es paranormal Un fantasma Alguna vez Fue un humano vivo O sea Tuvo conciencia De estar vivo Ok Un poltergeist No Un poltergeist Nunca estuvo vivo Y nunca estará vivo Siempre va a ser Un espíritu Muchas veces Hasta demoníaco Dentro de lo que le dicen Eh Que nada más Busca Como fastidiar A los vivos Eso es un poltergeist Y es La diferencia Entre fantasma Y poltergeist Y es que aquí En la primera Pues no te explican Bien que No te dicen Que show Exactamente Sí 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 Yo pensaba Que Viril Yus era un poltergeist Pero parece que no Pero Te dicen que no lo es Entonces resulta que Este Personaje Este Espectro Se dedica a hacer Bioexorcismos Que la neta El termino Está con madre Porque es Sacar a los vivos De las casas De los muertos ¿No? Con madre El pinche Este El pinche Termino Y Y para invocarlo Tienes que decir Te es Ese es su nombre ¿No? Que no lo voy a hacer ¿Por qué no? Porque no le voy a jugar Al vergas Y Pero siempre quiere Algo a cambio ¿No? Te es su nombre Pero creo que no Te lo puede decir Él Ah sí Porque primero Como que Se lo ponen Se los ponen Los ponen letreros O volantes ¿No? Para que lo vea la gente Sí Pero no No te lo puedo Porque me parece Que también Cuando se presenta Y que no puede decir Lidia su nombre Le hace Por eso yo digo Que es jugo de insecto Porque le presenta Un jugo Y después una cucaracha Eh Patropio Nos está haciendo un raid Muchas gracias Muchas gracias Buenas Bienvenidos Los que lleguen por allá Gracias Gracias Estamos hablando de Betelgeuse Betelgeuse Con spoilers Y con cuidado De la primera Apenas vamos en la primera Estamos casi empezando Quédense A punto de que De llegar a la A la segunda ¿No? Y Y sí Sí O sea Yo creo que Pues están muertos ¿No? O sea Tiene Encuentro sentido En que no pueda decirte Su nombre Porque es una persona Que ya no está viva Entonces Es como Como el mapa Del meredador En Harry Potter Güey Que alguna vez Le dijeron a Rowling Oye ¿Cómo ¿Cómo lo abrieron Por primera vez Freddy George? Si se lo encontraron En la oficina De quién sabe quién No sabían La palabra secreta O lo que tenían que decir Pues es que es muy largo ¿No? O sea Travesura realizada O juro solemnemente Que mis intenciones No son buenas O sea No es un Ábrete Funciona No Eso todo Y obviamente No ibas a decir eso Normal Al ver un mapa ¿No? No Pues no O sea Juro solemnemente Que mis intenciones No son buenas Que resulta que El mapa Puede Dice ella Que puede ser Que el mapa Haya ido Diciéndoles Más o menos Cómo Para que ellos Pudieran abrirlo Sí Porque también Me vas a decir Que solemnemente Es una palabra Que manejamos En el diccionario A cada rato Ah sí A cada rato Cuando tienes Un vocabulario De 15 años Pues te sale Te sale a cada rato Solemnemente Ay perdóname 15 años Reguetoneros Vamos Mami Mami Mueve Eso que me das Me pones muy caliente Cosas Cosas que no puede decir Un reguetonero R Ahora sí ¿En dónde metes Solemnemente En eso? No Si no en ningún lado Así es Entonces es este Me gusta que haya dicho Eso de que Bueno Bueno que haga eso ¿No? Que no No puede decirlo Pero puede hacer Que adivines Entonces Ah Eso Me late Porque está muerto Insisto No puede hacerlo Deliberadamente Pero sí darte pistitas ¿No? ¿Y qué más tenemos? Esa escena Hay que hablar De la escena De la escena La escena De la escena Chula Que sabes que No aguanto Lo quería decir En la dos Pero a la dos Le hace falta Estas escenas A pesar de que Si tiene una O dos escenas De bailes Creo que No llegaron A ser épicas Como las escenas Que tiene La primera Sí porque Lo que pasa Es que el soundtrack De la nueva O sea Está chingón Y lo que quieras No No te voy a decir Ah está terrible No sé Qué pasa Con el Con Porque tener Esta escena Donde bailan En la boda Que sí tenemos Esa escena Que la intención Es replicar Un poco La de La escena ¿No? De la primera No alcanza A llenarlo Épico Que es La escena Original No sé Si sea Por las Canciones Que la neta La canción Me parece Que es de Ah Y ahorita Me acuerdo Cómo se llama Pero La neta Es que Esa canción Es Está buena Pero no le llega A lo genial Que es El Es que Tiene todo Tiene el momento Exacto Tiene La forma De realizarla Tiene Todo Completamente Y acá No lo logró Siento yo En la 2 No lo logra No O sea Te digo ¿Está padre? Sí No Me gustó O sea Pero No está Tan 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 Padre Acá Está Es que Estoy intentando Encontrarla La música Pero No la No la veo No No me sale Ahorita por aquí Luego Luego Les confirmo Raids Así es Nos echaron Raids Vientos Gracias Gracias Muchísimas Gracias A todo el apoyo Que recibimos Allá por Twitch Gracias Gracias Chicos Y este Esa escena Que además Es una rola De Harry Belafonte Si no me equivoco ¿De qué año será? ¿Tienes el dato? ¿La canción? Dame dos segundos Y te lo busco Porque se me hace Muy curioso Esta forma De regresar Canciones Que ya fueron Antiguas No sé Guardianes de la Galaxia ¿Te imaginabas Que esas canciones Volvieran a pegar En ese entonces? No Guardianes de la Galaxia ¿Dónde tenemos otra Súper icónica? En la Las de Todas las de Guardianes de la Galaxia Son muy Muy particulares De ello Se llama así La canción La de Peacemaker Peacemaker La de Peacemaker Que también Trae canciones Antiguas Que dices No manches ¿Eso cuándo iba A suceder así? La de Metallica ¿Cuál? La de Metallica Que sale En Stranger Things No solo la de Metallica La otra La otra Que canta Cuando está Sam Ah No Cuando se ponen Los audífonos Max Sí Max Perdón Sí ¿Cuándo? O sea Yo nunca había escuchado Esa canción Y nos rompió a todos Pero la rompió Completamente Esa La de La de Metallica La de Days of Dogs ¿Cómo? Sí Days of Horses Bueno La que sale ahorita La recientona De Guardianes de la Galaxia Esta de Harry Belofonte Que se llama Day O Que además Si tú la escuchas No sé si alguna vez Le ha puesto Atención a la letra Amigos Pero puedes buscar La traducción Güey Es Por eso dije Obviamente yo no Son esclavos Güey Ah Sí había escuchado Algo así Son esclavos Que están trabajando De noche Recogiendo plátanos Chao Y este que les dice Con Mr. Talimán Talimibana O sea El 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 Le dice Ven Tazador Y mide mis bananas ¿No? Y entonces ya viene El Porque está midiendo Qué tan alta Está la torre de bananas Ya viene la luz del día Y nos queremos ir a casa No O sea Ay güey Y yo que me divertía Tanto con eso Era mi Carga de conciencia No Disfrútala igual O sea No deja de ser Una canción divertida Sí No pues sí Bueno Pero la rola Que tenemos Que sale Es que la versión De 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 esta rola Es del Dios mío No encuentro el dato Exacto Gibson No Chale Es de los Cincuentas Veo O sea De cincuentas A qué Ochentas Noventas Sí 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 Treinta años Aquí está Ah 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 Perdón Víctor Y esta es la versión Más conocida por los oyentes De la actualidad De la actualidad Ya que alcanzó El número 5 en las listas De Billboard en el 57 Y más tarde se convirtió en la canción más emblemática del Belafonte Sí Sí Es del 57 Es de 30 años antes de la película Veo O sea Es lo mismo que agarrar canciones de los Guardianes de la Galaxia de hace 30 años De los noventas Ay Ya estamos tan lejos de los noventas No Así de lejos estamos de los noventas Estamos tan lejos de los noventas como los de los noventas ochentas Estaban lejos de Harry Belafonte Mira Así es Ay Me duele la espalda En las rodillas En las rodillas En la gastritis Ah Eso es lo peor Sí Entonces Este Esa escena es icónica Icónica Sí Iba a ser muy difícil que pudieran llegarle Lástima que no Y te digo Siento que lo intentaron con la canción de la boda Pero no lo logran O sea Porque incluso vuelven a todos a cantar así de Ajá Como sabes que falta eso Y no lo has visto en toda la película Y de repente cuando te lo ponen Se siente como un tanto forzado Porque sabes que faltaba eso Que está muy divertida Igual no deja estar muy divertida Pero Es muy divertida también Pero te digo No tiene el momento exacto como acá No No es una canción Como la otra No me suena tanto la canción No Sí No Entonces no Le falló un poquito Sí Déjame ver si encuentro el nombre de la canción Beetlejuice Canción A ver canciones Y este Y también Ya que ahorita que volteas para atrás No deja de De ganarnos la nostalgia ¿No? No Claro No Pero sabes que aquí sí me gustó Como lo manejaron también Porque Muchas veces Muchas veces Muchas veces Juegan con esto de la nostalgia Sí Y vas y desembolsas dinero Y juguetes Y bla 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 Y te entregan un producto Que sales y dices Uy Rayos Esto no es lo que quería No es lo que esperaba No Nomás no Nada más fui a gastar mi dinero ¿No? Sí, sí Pero siento que no No, no, no tanto O sea, sí Sí, obvio que sí le hicieron Con toda la intención Sí Sí, sí, sí Sacarnos la nostalgia Y el dinero asqueroso Quien no quiere el asqueroso dinero Pero A veces lo siento más descarado Ahorita Aquí Sí aprovechan la nostalgia ¿Por qué? Porque también En esta parte 2 No intentaron hacer O explicarte algo De la historia Ya dijeron Tú ya la viste Tú ya la conociste Tú ya sabes a qué Bueno, ellos ya saben A qué público iba dirigido Totalmente esto Entonces dijeron Ellos aman Y saben la película No me voy a detener en esto Vámonos directo Con lo que te voy a presentar En la 2 Sí Ya No me detengo En explicarte Por qué pasan las cosas Sí Sí, sí, sí Entonces ya no Ya no entras En el detalle De a ver Explícame Por qué están pasando Las cosas Exactamente Me parece que la rola Que sale en la boda Se llama MacArthur's Park MacArthur's MacArthur's Ay, no puedo decirlo Ajá, Parque de MacArthur No sé de quién es A ver, espera, espera No encuentro bien el dato Porque se me traduce En la página En automático Y me hago bolas Bueno, el chiste es Que es como una onda Como disco, ¿no? No Hay una canción Que sale de Donna Summers Y esa sí dije Uy, esa yo me la sé Porque a mi mamá Le gustaba Le gustaba Cuando todavía estaba Aquí la señora Pero todavía le gusta Donna Summers Y este Me the new day Oh, sí Sí, se llama MacArthur's Park Con Donna Summer Ah, ok Y Pero es una canción Que a lo mejor Para ciertas personas Está La reconoces Pero está muy particular No es como el de yo Que era un hit Sasa 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 Saso Que todo mundo La conocía Y ahorita la oyes Y empieza todo el mundo La hizo icónica La escena La escena se hizo icónica No queda de otra Eh, bueno Las dos escenas Que sacan la canción Porque también después Al final de la película Sale Lidia Bailando esa Y volando Por los aires Pero sale cantando Otra canción ¿No es esa? No, sale otra John Goline and Light Come to my day and night All day I believe you Tienes razón Perdón, sí Sí, sí, es otra Soan Catlil, gracias Este, sí Es otra Pero es el mismo cantante No, es que no me acuerdo De la letra Yo pensé que era la misma Pero diferente partecita Pero qué bueno que explicas No, son diferentes Confundidos Y este Y tenemos que Beetlejuice Que es este personaje Tengo que Yo pensaba que era un Poltergeist No, pero es un fantasma Vamos a decir Que es un fantasma Que está buscando Como que la forma De salirse del más allá Pero para fregar No como No como para regresar A la vida Sino como para fregar Como fantasma Pero muy extraño ¿No? Así dándole Ah, que me estire Ah, sí, sí Gracias Gracias Homero Entonces Este Ay 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 Ya Gracias Y este Que está buscando Te digo Como salirse Y la idea es Como que se case Con Lidia ¿No? Para No sé Como para traer Su energía Este plano Este extraño Este extraño Y todo Y ya al final Todo el Todo el Como decir Todo el De la película Es evitar La boda Y rescatar A los A Adam Y a Bárbara Que están Como que Los atraen Igual De nuevo Los atraen A este plano ¿No? Pero como están Muertos Si les están Haciendo un Exorcismo ¿No? Y se están Como haciendo Viejitos Y se empiezan A desmoronar Y como me da pena Cuando se empiezan A desmoronar Es así Se siente feo Se siente feito Pues porque Estás viendo Personas buenas Que tratan Bien a la niña Si Y otra vez Se las van a quitar Y dices No manches Entonces Lidia Que está viendo El cagadero Que están haciendo Le pide ayuda A Videlius Con Promesa De que se case Con él ¿No? Que es Como que Él insiste En eso ¿No? El chiste es Para no hacerlos Más largos E entrar Ya un poco Más a la A la peli original Les sueltan Un gusanazo A Videlius Los regresan Al mundo De los muertos Y ya se queda Cada quien En su plano ¿No? Que es como que Siento yo Como la idea ¿No? Que cada quien Debe estar en su plano Pueden vivir juntos Pero no revueltos ¿No? Pero si están Medio revueltos Porque hasta la felicitan A Lidia De Ay sacaste ocho Sí Ah bueno Entonces órale Te hacemos bailar En los aires Que es lo que Te prometimos Y ahí es Está bailando Ahí Entonces Que además Es un final Muy apresurado ¿No? También Ya Ya acabala Sí Ya 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 se acaba Y Y para la siguiente Que es la película Que hoy Nos atañe Que quiero aclarar También Que hubo una serie Animada Que la verdad Yo ya no la vi Yo si la llegué a ver A mí no me gustaba Era rara Como su madre Güey De por sí La película es rara Pero esta serie Ya no No sé Algo hubo Que no No me terminó De encantar Te digo Yo si la veía No sé Eh ¿A quién se le hizo buena idea Hacer una serie Animada Para niños De Beardius Con la nostalgia Pero ni tan nostalgia Güey Porque la serie Mira A ver La serie Es de Es creada Por Tim Burton ¿Eh? Tiene 83 episodios Ay güey No me acordaba De tantos Son Aparentemente Como cuatro temporadas Es del 91 Del 89 O sea Salió luego Luego La pinche serie Entonces es que La serie Si me gustó Es que Es que Era entretenida A mí No 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 me llamaba La atención Era muy larga Yo si No No me acuerdo Tantos capítulos Te verdad Que leí Que dice Que son Ochenta y tantos O que Se Ay chica En qué 83 episodios Cuatro temporadas La música También es de Daniel Elfman Todo Extrañamente Si me gustaba Esa Lidia O sea Las dos La de la película Y la de la Serie animada Se Me Me gustaban No sé Algo raro Pero La serie Es que estaba padre El diseño de personajes Pero Bill Yo siempre Ha sido muy raro Ah no Si él no Es que Es que es extraño ¿No? Porque es un No siento que Puedas como que Empatizar tanto Con el personaje Pero pues Bueno Tu voz seria No sé Qué tanto Aporte La serie animada A la Película nueva No creo que Sea muchísimo Porque la neta Te digo No me acuerdo Qué pasaba En la serie animada No 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 O sea Sé que hay una serie animada Pero si Tenían aventuras Fantasmales Pero Quién sabe Qué pasaba Seguramente Se intentaba Casar con ella Y le hacía La vida de cuadritos Y Lo mismo Sí 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 Y ahora Con la peli Nueva Pues claramente Me queda Bueno al menos A mí me queda Muy claro Que desde siempre Como que se quedó Con el gusanito Tim Burton De sacar más De Betelgeuse Y según estaba Viendo por ahí Michael Keaton Dijo ok Regreso Hey Atrox Buenas Gracias Gracias Este Como que siempre Se quedó Con las ganas De volver A retomar Ya te digo Betelgeuse Pero que Michael Keaton Sí dijo Ok Vuelvo Pero lo primero Principal Es que el güey Tiene que seguir Siendo un bastardo Y creo que Definitivamente Es un bastardo No le puedes quitar La esencia No Al personaje Principal Porque es el Personaje Principal Entonces Si quitarle La esencia Pues no Sí 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 Y qué bueno Que lo dijo Aunque no creo Que No me parece Particularmente Grotesco Como algún En algún momento Llega a ser En la otra Película No le bajaron Sigue siendo Un despreciable Infeliz Este Que a lo mejor Manosea de más Pero Yo me acuerdo Que Por ejemplo En la En la primera Tiene su Tugurio Wey Tiene ahí Chicas 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 Ah sí Y ahí va el Wey Al Tugurio No Acá no tanto Porque sigue Según está Enamorado De Lidia Pero No cambia Mucho La verdad Es que Y Y Michael Quitón Lo conoce Al personaje Increíblemente Bien Y Pues retomando Los personajes De la original Tenemos Que los Fantasmas Que al menos Yo siempre Entendí Que los Protagonistas De la primer Película Eran los Fantasmas De Bárbara Y Y el otro Compita Que se me acaba De decir Adam Yo entendía Que ellos Eran los Protas A lo mejor Me fui yo Con la idea Pero Se me hace Raro Que no salgan Ni en foto Acá Ok Que ya Envejecieron Ya pasaron 30 años Las personas No se ven iguales Pero No sé Se me hace Muy extraño Que ni una foto De ellos Ah pues Este Que ya Trascendieron Según esto Encontraron Como Al menos Una foto Como Un algo No Sí Pero no sabemos También Hablando ya En la vida Real Pues Si hubieran Tenido que Pagar derechos O algo No sé No 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 Igual Igual Hablas con los Actores Y ya Así Lo que sí Vi Es que Mientras estaban En producción De esta peli Este Ay Se me fue Se me fue El nombre De este hombre Alec Baldwin Alec Baldwin Gracias Él estaba En el proceso Que tuvo Desafortunado De la Directora de fotografía Que murió En la filmación En la película En la que él estaba Que Digamos Accidente Accidente Pues es un accidente ¿No? O sea Si fue un accidente Porque pues le dieron Una pistola cargada Y resulta que sí Si tiraba O si traía balas Es como lo que pasó Con el hijo De Bruce Lee ¿No? Que era una Un arma de adeveras Y la detonan Y lo matan En menor cantidad Pero sí Pero sí Porque acá En el El cuervo Pues sí fue una Ráfaga Acá bien choncha Ah sí Lo balearon Ajá Igual es así Como que A ver ¿Cómo ¿Por qué? ¿Cómo pueden ir A dar balas De adeveras En un En un arma De utilería No lo entiendo Pero bueno Consejo para nuestros Amigos actores Si van a usar armas Vayan y comprueben Ustedes mismos Primero tírenle A las latas Y luego ya vemos Si son Ya de veras O no las balas Es que no manches Sí Está muy caña Sí Entonces este Por eso El personaje de Alec Baldwin Creo que sí No volvió por eso Porque estaba En el proceso judicial En el proceso De juicios Y pues sí Y pues están Muertos Y ya están muy grandes Para salir Como Como si estuvieran A la misma edad ¿No? De hecho es lo que Bueno Según tengo entendido Me estaba explicando Mi esposa Que es fan también De Beatlejuice Y de Tim Burton Que dijo La actriz Jenna Davis Sí Que como ya Ella ya había cambiado Obviamente había crecido Y pues lo que es natural ¿No? Había envejecido Y como los fantasmas No envejecen No se le hacía Acuerdo ¿No? O sea Como que ¿Cómo vas a explicar Que un fantasma Envejeció? Sí Entonces ella dijo ¿Sabes qué? Pues no O sea Yo creo eso Entonces pues mejor No salgo Sí Y pues ya Pero Es como que Los grandes ausentes Siento yo Bastante Entendibles Ajá Pero son ausentes Pero sí pesan O sea también pesan Porque Pues sí los extrañamos Porque nos encariñamos Con estos dos personajes Sí Sí yo me acuerdo Que Que No me acuerdo Que juguete Me compraron Güey Y en Venían antes Unos manualitos Así de ¿Qué te puedes salir En otros juguetes De Hasbro Por decirte Y venían juguetes De De Viriljus Una página De juguetes De Viriljus Y venían ellos dos Y yo decía Ay qué padre Están sus figuras De ellos dos Y pues acá Ya quedé como Como perro Oso güey Y otro de los ausentes De la De la original A esta Es el actor Que hace de Charles Charles Ditz Que se llama Jeffrey Jones Que no sé Si sepas El chisme Con él No Ese sí No lo sé Eh Espérame El El papá ¿No? El papá De Lidia Jeffrey Jones Acá está Lo que pasa Es que Él Está un poco Como retirado Como a huevo De la actuación Porque él no está Muerto güey Él sigue por ahí El actor Sigue por ahí Ok Tiene 77 años Pero Mira te lo voy a leer En 2003 Jones fue arrestado Por posesión De pornografía infantil Uy no Gracias Y por dar empleo A un chico De 14 años Que posaba En fotografías No Por No Por una petición El cargo De posesión De Una Infantil Fue retirado Y Jones No rechazó Los cargos Por inducir A un menor A posar Para fotos Ajá Fue sentenciado A un periodo De prueba De 5 años O sea Le dieron Parole Condicional 5 años Y se le ordenó Asistir a terapia Y a registrarse Como agresor Sí En julio De 2004 Fue arrestado Otra vez Por la policía De Florida Después de no Notificar su cambio De residencia Como ordena La ley Del estado Porque si estás Sí, sí, sí Reboljetinado Ajá Si estás registrado Tienes que avisar Me voy a cambiar Claro Ya me cambié Ya vivo acá Y no lo avisó No es de ya me cambié Es me voy a cambiar Para empezar Me voy a cambiar Lo estoy haciendo Ya me cambié Estoy acá Y no lo hizo Y le echaron Otros Espérame Le echaron Me parece Que otros Dos años De parole Parole Sí, creo que sí Y en 2009 Después de Que el menor Pasara a ser adulto Este llevó a cabo Un juicio civil Contra Jones Le echaron Un juicio El cual fue Desestimado Nueve días después Porque a lo mejor Yo no sé Güey Es un Es un Es algo muy fuerte Es un menor Y por más que haya Consentido Pues no puede consentir Porque es un menor El chiste es que El güey Estuvo metido En esta onda Súper turbia Súper turbia Y dijeron ¿Sabes qué? Mejor vamos a desvivir Al personaje No vamos a regresar A este vato A la película Y ni cabeza Le vamos a poner Ni que salga sujeta Güey Es algo muy ingenioso Sí O sea porque sale El personaje Pero no sale El actor Y no le tienes Que pagar Te deslindas De él Pero ahí está Así es Así es Entonces sale Sí Sí, sí, sí De menos una forma De librarse Un poco de él Y esos son como Que los grandes ausentes Los dos fantasmas De la primera Por obvias razones Y el papá De Lidia Porque Asqueroso Por asqueroso Y punto Y no voy a discutir eso Y acá tenemos Que han pasado 30 años Desde la Los eventos De la primera película Lidia ya es Como una presentadora De programas De paranormal Normal Un poco Sí, yo también Un poquito No, no un poco Un bastante Un bastante Un chingo, ¿no? Sí, sí, sí Sí, porque no se No sé No sé A lo mejor Si los Lo tomara Como más en serio Porque creo que Ni ella lo toma En serio, ¿no? O sea Es casi como Los guarrengo Y es así de Yo la veo como La presentadora Esta Con dos melocotones Enfrente Sí, sí, sí Vampirella Vampirella Esa Una especie De esa cosa, ¿no? Sí, sí, sí Así me la imaginaba Cuando empezó A decirle Ay, es que ahora Tiene su programa De De fantasmas Y así dije Oye, se ve como Vampirella O esta cosa Cuarta Pero sí Nada más le faltaban Los coconuts Mira Se me hace bien Que no haya tenido Una vida Happy Color de rosa Después de todo Lo que sucedió Porque pues algún trauma También te debe De haber dejado ¿No? Sí Y en esos momentos También que está El bullying tan Fuerte de Ah, tu papá es famoso Y hace esta Ah, pues vamos a A darte a ti como hijo ¿No? O sea Entiendo Me decepcioné un poco Pero lo entiendo Y me gustó Eso es raro Sí, sí, sí Es que Entiendes Cómo llegó allí Pero es así de Ah Sí Y Lidia Todavía está por ahí La madrastra de Lidia Que está ¿Cómo quedamos? ¿Qué se llama? La madrastra Se llama Delia Delia No puedo con su nombre Güey O sea Ahí sí Regresa de nuevo Katrin O'Hara Uh Katrin O'Hara Tenemos el nuevo personaje Que es la hija de Lidia Que se llama Astrid Que además me gustó mucho Me encantó Sí Está Ahí se me va siempre Llena Ortega Me gustó muchísimo El personaje Porque tiene que lidiar Con Ser la hija de Lidia ¿No? O sea Ella no ve Entre comillas Fantasmas Y acaba de fallar O todavía no Y tiene dos años O algo así Que murió su papá Y resiente mucho Que la mamá Que en teoría Ve Ve Fantasmas Eso está bien cañón ¿No? Ese tema Sí Cañón Sí, sí Sí, sí Ah Si ves fantasmas En teoría ¿Por qué carajos Nunca me has dicho Ah Aquí está tu papá Y tenemos también Al personaje Que se llama Ay Dios mío ¿A cuál de todos? Es Rory ¿No? Rory Sí El novio actual Que además también es su productor Que te cae en la punta del hígado Ya cuando te dicen todo lo de él A mí siempre me cayó mal Yo siempre sospeché eso Sí Yo la verdad sí me compré No, yo no La fachada Yo dije Este tiene algo raro Algo raro, sí Mala Yuyu Nunca me cayó Nunca Y después cuando dice Lo de la boda Y ya dije No, ya este cuate Ya Sí, presionando ¿No? Presionando mucho Exactamente Presionando Y que quería llamar A todo Ay, le Este Llamé a la prensa Y le dice Lidia No, bueno Quiero hacer un poco Algo más Corto ¿No? Más Privado Sí Y aún así Ah, es que llamé A youtubers Y streamers Y así Oh, wey Te están diciendo Que no Ya están aquí todos Hasta alguien de Netflix Sí Ajá Sí Pero bueno Sí Desde el principio A mí este cuate No me cayó Algo No pitufaba Estoy de acuerdo Sí, sí, sí También tenemos El nuevo personaje El personaje de Dolores Que es la ex esposa De Beetlejuice Súper desperdiciado Súper desperdiciado Carajo No sé ¿Por qué? No sé Por qué En todas las películas Que veo A Mónica Bellucci Carajo Wey Es Mónica Bellucci Quiero verla No me importa Si es una película De dos horas Onde está solo parada Cortándose las uñas Quiero ver a Mónica Bellucci Tiene Además Déjame decirte Que tiene un Eh Trato con el diablo O algo Esa mujer No Se le mueve Un Pelo Y mira que la vimos Hecha partecitas Ajá La vimos por partes ¿No? La vimos por partes Y armándose Y la señora no Le pide nada A nadie Además muy Eh Gross La escena de cuando se está Armando Muy O sea Sí es así De Pero 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 muy bien lograda O sea No sé cómo Cómo decirlo Porque sí da como que Ayácala Pero muy bien lograda La escena Me dio dolor Cada que se clavó Una grapa Así A mí me dio asco Y dolor Sí es así Sí 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 Y De nuevo Es la ex esposa De Viljus Porque aparentemente Resulta que Este güey Era Italiano O alguna cosa así Porque Perfecto italiano Sale ahí hablando Viljus Es así ¿Qué carajos güey? Mira Aquí dice En vida Era una mujer misteriosa Y una bruja chupa almas Que envenenó A Viljus Varios años Antes Durante la peste negra Antes de matarla De él matarla Con un hacha Sí O sea Se matan al mismo tiempo ¿No? Según yo entendí Exactamente eso Sí A él lo envenenan Pero le da chance Como que para destazarla Sí Sí la despedaza Lo que no entendí Es por qué está En unas cajas Ella Ajá Porque ya no le debió De haber dado tiempo A Viljus De ponerla en cajas Y estará en cajas En el más allá Eso me pareció Muy extraño No entendí por qué Pero Porque además Si sigues la lógica Todo el mundo Que sea muerto Todos los muertos Siempre están como que Cómo se mataron O cómo se murieron ¿No? O sea Hasta el fanchute Que andaba con el chichón Pues sería un chingazo En la cabezota ¿No? El que se murió Por comer hot dogs Que está ahí Ah Si está con unos hot dogs Ahí atascados ¿No? Órale Pero entonces ¿Por qué Ella está en el más allá Metida en cajas? Como que ¿Por qué? No lo entiendo O sea Porque hasta el mismo Videljus Tiene como que Pues supongo que Por eso es verde ¿No? Por el veneno Los rastros del veneno Que le dieron O algo así Podría ser Pero ¿Y ella ¿Por qué está precisamente En cajas? Sí Eso es extraño Y además Todos los actores Extras ¿Qué? 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 ¿Qué castan Impresionante ¿No? Sí Mónica Melucci Que yo insisto Y como bien dices Desperdicio del personaje Que yo creo que Igual vamos a ir A una tercera Puede ser Yo también Donde nos expliquen más Sí Porque digo Más adelante Lo vamos a mencionar Pero ya pasó Con Videljus O sea Sí Fue el mismo final Y tenemos una segunda Película Entonces Vamos a ver Sí Tenemos también A William Dafoe Como Como El jefe de policía Está rarísimo No hace nada No hace nada No hace nada Ahí está William Dafoe Que es un desperdicio Por el actor Que o sea Histriónico Además no poder Pero es muy bueno Sí Aunque sea un personaje Ahí que nada más Este finge Todo el tiempo Está fingiendo Porque es un actor Haciéndola de policía Porque se murió Haciendo una película Sí Pero La verdad es que Incluso haciendo eso Es buenísimo Sí Eh Danny De Vito Que es un conserje Que igual nada más Da la idea Ah pues por ahí Como que cameo Y ya Sí es cameo También no manches Eh Artur Conti Que es Jeremy Que es el interés Amoroso de Astrid Durante la película Y ahorita entramos También con él Un poquito Porque Yo desde que lo vi También dije Hmm Este chavo También está extraño Yo a él Si no Mi salario Mi Mi spider Mi ¿Cómo le dicen? Mi punzada La punzada ¿No te punzó? A mí me punzó Cuando entraron A la casa Ajá Cuando entraron A la casa Y los papás No les vimos la cara Sí que ni siquiera Volpean Porque nada más Se les veía pelo Pelo, pelo, pelo Les tapaba toda la cara No, estos Estos están muertos O O alguien está muerto En esto Y luego llega A la habitación Y tiene el libro De los muertos De que Ajá Aquí Aquí algo pasa Aquí algo pasa Este compita Algo Algo trae Y luego Pues resulta Que sí Si trae algo Nos vendió Nos vendió Humos y espejo Y resulta Que el güey Es Parricida Pero yo también Qué confiancitas De los papás Digo ahorita De Lidia Que trae sus broncas Y lo que sea Pero güey Acaba de conocer A alguien Obvio que lo acaba De conocer Porque no vivían En esa ciudad Ni nada Ah sí Ve a su casa Y métete No hay pedos Sí Si yo también dije Ay mamá No te vayas a bajar Del carro Porque no sé qué No me voy a bajar Del carro Mi reina Te vas a meter A esa casa Pero claro Que me voy a ir A presentar Con las personas Pero claro Que me voy a presentar Si a mí mi hija Se hubiera puesto Nerviosa No me importa Pero me bajo Exactamente Vas a ver Dónde las vas a dejar Sí claro A ver si me da buena espina La gente o no Si no me quedo Aunque sea para nada más Hacer presencia Sabes que Vengo por ella Buenas noches Como les va Aquí les dejo Dos horitas a la niña Tengan excelente Halloween Vengo en dos horas Gracias Órale A chingar su madre Sí pero ya saben Que hay alguien Detrás del niño Sí exacto Exacto Tiene que haber una Pero neta O sea No manches No 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 Ahorita en estos tiempos Nunca ha sido Buena idea Ahorita en estos tiempos Menos Güey Hace Hace 50 años No era buena idea O sea cuando Cuando dejaba la gente Suelto a los niños Por todos lados Y andaba Charles Manson Y Y Ed Kemper Y todos los asesinos Seriales en los 70's 80's Así de Ah ya antes era más tranquilo ¿Cuánto güey? ¿Cuánto? Sí es que antes no había tanto No me dían No me dían la No me dían la El peligro Ahorita que ya lo sabes Dices No ni madre Si en ese entonces Había un Ed Kemper Y un Este Un Charles Manson Y otros morros Por ahí En el mismo estado ¿Para qué voy a andarlo soltando? No te vayas para allá En nuestro rancho No ya salió un Sí Mono loco El Este cuate de Atizapán Monstruo de Atizapán O la bestia de Atizapán Sí, 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 sí No La señora que daba tamales de humano No, sí, no Amigos colombianos Amigos sudamericanos Que sé que nos están viendo por Twitch Investiguen Está buenísima la historia Hay varios chismes así Hay varios chismes acá Bien heavy, sí Por favor, si se saben algún chisme así fuerte son Digo, no es que quiera que pase ni nada Pero son bastante interesantes Yo sé alguno que creo que se llama No me voy a acordar Creo que es la bestia de los Andes Que se llamaba Garabito Ay, no, güey, también No, no Sí, pero por todos lados hay, ¿no? Sí, por todos Ni exclusivo Ni nada más en ese entonces, ¿no? Entonces, pero regresándonos acá El chavillo este Dam, a mí me dio mala espina En el momento en que entraron a la casa, güey Yo dije, este güey se trae algo Y luego tenemos Bueno, ya volviendo un poco más atrás Niñas, perdón, otra vez Niñas Aunque esté muy guapo Aunque sea muy Muy este Muy amable Fotogénico Fotogénico Muy te entiendo, pobrecita Estás en contra de tu mamá No entren Si lo llevan cinco minutos de conocerlo O sea Ay, sí, no Por favor, también tengan un poquito de De criterio Yo sé que tienen que desarrollarlo Pero criterio Neta que los papás no les decimos cosas Nada más por joder No, no queremos arruinar sus vidas No, para nada Al contrario No Pero bueno Y este Entonces tenemos Que muere el papá de Lidia Y las tres Cagadísimo Se le cae el avión Y dices Oh, bueno Se estrelló Y no Salió a la superficie Oh, güey, güey Ok, ok, güey Se ahogó No Porque si nadó Y se agarró de una balsa Bueno, entonces ¿Qué le pasó? Salió un tiburón Y se lo comió Oh, man ¿Cuál es la probabilidad? Primero Que te coma un tiburón Sabemos que hay probabilidades Sí, sí, sí Sí la sé Es como de diez mil Como de un millón a uno ¿Y cuál es la probabilidad De que se estrelle tu avión Y sobrevivas? Ah, quién sabe, güey ¿Y de que tengas chance de nadar? Más, 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 sí No, manches O sea Era de que te tocaba, pato O sea ¿Y qué le haces, güey? ¿Qué tan no quieren poner al actor Que mejor lo ponen animado, güey? Sí Pinche stop motion Así, ah, no mames Stop motion Ah, pues sí estaba agacho Lo que nos contaste No me la sabía Ah, sí No me esperaba eso Uf, sí Porque luego Te veía bonachón el actor Pero bueno Los caras Vemos por ahí dicen Lo peor Sí Entonces Este Tenemos a Delia A Lidia Y a Astrid Lidiando, ¿no? Con lo que va a ser El funeral Con lo que van a hacer Con la casa Regresando Lidia A esta casa Que ya después nos dice También lo de Ah, pues es que Encontramos un vacío legal Y pudieron trascender Los otros, ¿no? Y Y Astrid Que además Creo que es lo que más me gustó De la peli La El cómo no se entiende En madre e hija Lo entiendo perfectamente Sí, sí, sí No soy madre e hija Es Padre e hijo Hija Pero entiendo Pero aplica Es la misma mecánica Sí, sí, sí Este El El que no se logran Comprender porque Adolescentes, güey Y papás metidos en sus broncas Entonces es normal, ¿no? Sí, porque incluso En la misma película Le dice Lidia ¿Sabes qué? Lo de tu papá y yo Había terminado antes de Todo Sí Antes de que las cosas sucedieran Y no me alejé Y no lo olvidé Nada más porque se murió Sino Nos separamos antes Y después él se fue Y se murió No es que no me afecte Ah, sí, porque el padre de Astrid Desaparece en Sudamérica, ¿no? Y luego resulta que En Brasil, en un río ¿En el Amazonas? Amazonas, seguramente Bueno, es que es grandísimo el Amazonas Pero sí Y pues la niña, la chavita Está lidiando con sus sentimientos Con que siente que a la mamá no le importa Pero pues la mamá está clavada en sus broncas De que no sabe cómo Igual, cómo lidiar también con sus sentimientos, ¿no? Y luego Delia, que es un desmadre Que siempre ha estado bien desconectada de la realidad Esa señora Conozco a muchas señoras así Muy rara, sí, 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 sí Muy rara, güey Y este Chistosa, pero rara No mal Ponle tú que no malintencionada Pero muy rara, güey Si es así como que No está en el espectro Sí, es de esas señoras que piensas Y juras que están Algo está extraño, sí Sí, sí, sí Y este Y esta trama me gusta mucho Cómo va funcionando La verdad es que toda la película Creo que jala bastante bien El molesto novio de la mamá La niña que está intentando Ver cómo encaja en el mundo Cómo encaja con su mamá Y luego tenemos la trama Del inframundo Que Videlius Huyendo de su ex Que además ya tiene su negocio ¿Qué? Sigo insistiendo Esto de De la ex Te la pintan mucho así De Ay, es que Chupa almas Sí, sí, sí Chupa almas O sea, es la única Que puede matar a Videlius No manches De la mera hora Ni madres Ajá A mí lo que siempre me ha caído Que no entiendo Por qué Nunca le dan muchos diálogos A Mónica Bellucci No sé por qué No lo entiendo Siempre dice como Dos, tres cosas Y párale de contar Güey Pero no sé Te digo, es raro A lo mejor Su inglés está de la goma Y como nada más Nos gusta verla Pues Ponla sin diálogos ¿No? Es así como que Bueno Órale pues Y este Mmm 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 Pero sí Muy desperdiciado Su personaje Sí, 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 sí Bueno Y nos Nos avientan Toda la Toda la historia Es lo que decíamos Hace rato ¿No? Que toda la historia De De Videlius Me gustó que nos dieran Un contexto del personaje Bastante, sí Porque Que era como No sabíamos Como enterrador, ¿no? No Era robatumbas Robatumbas, es cierto Che, güey Sí Hasta vivo era un cagadero Pues es que imagínate ¿Cuál era la posibilidad De encontrar un trabajo En ese entonces? No, no justifico nada Estaba cañón Pues hacer cualquier cosa Estaba cañón Igual te ibas a morir Y luego la peste Sí ¿Qué podías hacer? Que también era súper peligroso Enterragente Buscando entre cadáveres Sí ¿Y ahora qué pudo haber ganado? Porque Pongamos un supuesto ¿Cuántas manos Tocan un cadáver Antes de que llegue A la tumba Que es donde Robaba Videlius Pues varios Posiblemente Los policías Si Antes de que llegaran Los policías Había gente por ahí Alrededor Pues También lo bolsearon O sea Mi pregunta es ¿Cuántos ¿Cuántas cosas Pudo haber sacado De un cadáver? Bueno Si te vas a Si me voy a poner piqui Yo podría decirte Que a lo mejor Sí Varias Porque La peste negra Te mataba en chinga Uno y dos La gente no tocaba A los de la peste negra Nada más Los sacaban así Y los paseaban En la carreta Y todo el mundo Se iba a meter a sus casas Para no Contagiarse Entonces entre comillas Podría ser Ni siquiera Ni siquiera sabían Cómo se hacía O sea Sí No sabía Cómo funcionaba Exacto Entonces era Sácalos Y mételos al hoyo ¿No? Cuando tendrías que haberlos quemado Entonces este Y el otro ahí metido En los cadáveres De los muertos De peste negra Pues también No crees que va a tener Una expectativa de vida Muy larga De por sí Era corta Sí Así Entonces este Yo creo que le arranca Un diente de oro A un muerto Y se lo pone No manches Y guácala Sí ya sé Sí es un asco El bicho Videlius Que no sé si No pues Videlius Debe haber sido siempre Su nombre ¿No? Ay sí Ya no Porque aquí lo ponen Como Betelgeus Pero no sé si sea ¿Qué onda? No, no sé Videlius Entonces este No sé qué tanto Queremos entrar En los spoilers Aunque ya dijimos mucho A mí Lo que más me gustó De la peli Fue la trama Con ¿Cómo se llama? El chavito Jeremy Me gustó mucho Aunque sí es así De Ah este güey Y algo también Me trae Algo también Algo también Se trae Es como que De lo que más me gustó Lo que sí menos Me gustó Yo creo que es La esposa De Videlius También Porque muy desperdiciado Mucho muy desperdiciado Videlius Siempre Siempre se roba La escena Cada vez que está En escena Michael Keaton Güey Es Jala totalmente El personaje Y pues los demás En general Bien No sé Cómo hayas visto Tú la La peli O qué te haya parecido A mí me entretuvo Bastante Sí Bastante No creo que Le llegue a la otra A la original Sobre todo De las canciones Ajá Y también porque La estamos viendo Desde la perspectiva De la añoranza ¿No? Pero La terminan muy A las carreras Este Este fin Está muy extraño Lo del fin Del sueño Está muy raro Muy raro Bastante Pero se queda Se queda como abierto Para una tercera parte ¿No? Y ahora sí puedo decirlo Digo ya Estábamos en spoilers Y todo Y ya comentamos Cómo habían vencido A Videlius En la primera Con este gusano Ahora vencen A la esposa igual Ajá Y se llevan de De corbata Rory ¿No? Ajá Digo Él no importa En este punto tanto Porque pues no tiene poderes No es nadie Entonces Ah sí Pero la esposa Pues sí tiene poderes Entonces Si Videlius Logró sobrevivir a eso Sí Yo supongo Que la esposa También anda por ahí Sí Sí, sí, sí Yo creo que sí Yo creo que sí Lo dejaron como Para una tercera Ajá Es como de Ah ya se acabó No lo creo Creo que quedó Para una tercera No cerrado Totalmente Y a lo mejor No tan abierto De nos dieron El monazo De ah sí Aquí sigo Porque hasta Estaba yo saliendo De la sala Y dije A ver Hay escena Postcréditos No Ah bueno Pues vámonos Me quedé hasta el final Y no hubo Nada Sí No, no hubo Maldito Marvel Que me acostumbró Sé que no son Los inventores De las escenas Postcréditos Pero son los que Me acostumbraron Sí Pero no hay escena Postcréditos Pero Sí Sí queda abierto Como para que algo Pueda seguir ¿No? Y más porque tienes Una actriz muy joven Sí Exactamente Que puede seguirle Que ya ve fantasmas Que ya le crea su mamá Que ya la relación Con la mamá Pues ya Se va a mejorar Entonces Puede darte más Todavía Sí Sí Y además que es Pues muy atractiva De Jenna Ortega Para La chaviza Dirían por ahí O sea Sí Sí puedes Sí puedes decir Ah Cárgale No A lo mejor No toda la Toda la película Que siga a ella Pero se la puedes Aventar una muy buena parte Ah Y Winona Ryder También te aguanta Todavía Ah claro Sí 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 Totalmente Entonces Puede haber Muchas Y tienes al personaje De la esposa De Videlius Súper desperdiciado Que después Podrías ocuparlo Súper bien Ajá Y como villano Principal Y dices Ah no sí O sea Sí te la creo Ya ¿No? Sí Porque sí Neta Es como que una presentación Y de repente Estás No 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 Es que ahí viene la esposa Es que ahí viene la esposa Y la esposa No hizo nada No no llegó a ser nada Porque sí se Se chupa un par de almas Güey Pero Para de le contar Sí Luego el policía De William Defoe También Lo congelan Rapidísimo Y ya no hace nada Sí No sirve para nada Como para qué Llegaron entonces A la misa Es así como que Y a mí Congélate A mí ya me gustaría Si ya me estás explicando Que como dices Videlius No es un Un Poltergeist Sino Sino un Fantasma Entonces ¿De dónde sacó Los poderes? ¿Por qué se hizo Tan poderoso? Entiendo que la esposa Ya tenía una secta Ocultista Y no sé qué Tantas cosas Pero él no era Tampoco Tan casado En eso Entonces ¿De dónde saca Los poderes Videlius? Sí ¿Por qué es tan Extraordinario Él? Exactamente ¿Por qué tiene Tanto poder Y puede entrar Salir Hacer estos Bioexorcismos Y tener tanto poder ¿No? O sea Está muy Cañón Como con Cómo es Él A mí sí me gustaría Que me explicaran Más De cómo es lo que O igual y no Porque también Podría ser una Tontería Y dices Ya la regaron Sí porque incluso El puro hecho De que se le esté Como apareciendo En el rabillo del ojo A todo el tiempo A Lidia Entonces es como de ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es la conexión Entre ellos dos? Muy a la it Sí algo Sí 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 Ándale Sí a la it Pero Pero o sea Que me dijeras Ah pues es que Por el intento de boda Quedaron conectados Y alguna cosa así Pero no me lo desarrollan O no nos lo desarrollan En ese sentido Entonces es así Como que ¿Por qué está pasando esto? Con Lidia Pues porque es Videlius Ahí sí puedo Ahí sí puedo Conceder Este Está bien loco El güey Ahí sí Te voy a decir Nada más así Sí está loco Está obsesionado Con ella Pero ¿Cómo logra Esa conexión Entre el mundo De los vivos Y los muertos Si no lo están llamando? Entonces Eso es extraño Bastante extraño Sí hay muchas cosas Que todavía Se podrían explicar Sí Que quién sabe Dios Y Harán bien Salga una siguiente ¿Quién sabe? Si salga una siguiente Ahí vamos a estar ¿No? Ah sí Claro Claro O igual Y hasta la Quieren hacer serie también Digo ya tienen Allí en Ortega Si sigo insistiendo Nos pregunta Patrón Creo que si está buena La película Sí Está buena Antes que nada Siempre Siempre ten en cuenta Que Nuestras opiniones Nunca van a ser En piedra Exactamente Ve a echarle un ojo Si te gusta Y eres fan De la primera Sí Te va a gustar Y si te gusta Tim Burton Te va a gustar Exactamente Si no Pues mejor ni la veas No es que pierdas tu tiempo Pero pues no Y si no has visto la primera Pues si no le vas a cachar todo No Si necesitas ver la primera Como dijimos ¿No es la trama más difícil? No Exactamente Pero necesitas ver la primera Para Cachar todo Más que nada Ahora sí Ahora sí que para entender Todos los chistes ¿No? Sí Sí, sí, sí Totalmente de acuerdo Y este A ver Déjame ver ¿Qué más hay? Ah No sé si te dije El presupuesto Y lo que lleva De la segunda De recaudación Dura 105 minutos Tiene Tuvo presupuesto De 100 millones Está cortito El presupuesto Uno Esperaría que para una peli De Tim Burton A lo mejor le aventarían más Así de Billetes Aquí en Wikipedia Dice que lleva ahorita 145 millones De los 100 que costó Déjame confirmar Si encuentro el dato Como más Bueno, pero ¿Cuánto lleva? Un fin de semana Exactamente O sea, ni siquiera una semana Así es Exactamente Pero sería Y yo creo que le va a ir bien Y eso aparte Los datos Me parece que los estaban Arrojando apenas De taquilla De Estados Unidos No mundial Sí, porque creo que No ha salido Todavía en todos lados E incluso aquí en México Estrenó el jueves En Estados Unidos Estrenó hasta el viernes Mira ¿Cuándo salió la peli? La 1 y la 2 La 1 salió Espérame que ya moví el dato En 1989 1989, ¿no? Está ahí algo Ajá 1988 1988 Y la de ahorita Salió el 6 de septiembre Ahorita esta semana ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, algo que sí quería comentar Que me gustó Que a pesar de que ya La tecnología Obviamente está Súper Súper fregona Una comparación De 1988 Me gustó Que conservara Lo de los efectos Y que todo Se viera igual Que no intentó Meterle tecnología Para Ah, bueno Voy a hacer Que los fantasmas Se vean más fantasmas No, no, no Este es mi mundo Esta es mi imagen Así se creó Y así va a estar Eso me gustó Ah, mira Dice En 88 Por eso No me tocó Verla No, no Mi estimado Patroclo Está más joven Rayos Patroclo Creo que nos estamos exhibiendo Bastante gacho nosotros Y Manco dice Mis apreciados amigos Mosita y Mictlán Paso a retirarme Espero pasen una feliz noche Un abrazo Cuídense mucho Y bendiciones Gracias Manco Gracias Muchísimas gracias Por tu apoyo Gracias, gracias Este Y Mira también Incluso la película Salió para IMAX Dice La película fue estrenada En cines Por Warner El 6 de septiembre Te digo Acá salió el 5 Incluidos Compromisos Con IMAX En febrero del 2024 Se revueló El título de la película Y se retiró Se reiteró Su fecha de estreno Mercadotecnia En enero del 2024 Se presentó El primer póster De la película Esto es más o menos Como del Del mercadeo ¿No? Que me gustó mucho Cómo lo manejaron Pues hubo Acá en México ¿No? Ah, sí Estaba muy Muy padre Acá en México Hubo Premier Y toda la onda ¿No? Sí, llegaban Fan fest Los bobs Los bobs Andaban los bobs Sí Sí Tengo un amigo Que fue Ahí el querido Menino Fue Al evento Que fue En Plaza Toreo Y él se dibujó A los personajes Hizo dibujo De Betelgeuse Lidia Y esta Astrid Y consiguió Los autógrafos De los tres No manches Los tres Le firmaron Su dibujo Sí Wow Sí, sí, sí Ahí sí Se la rayó El estimado Menino ¿Qué tendrán Ahora con la Plaza esta De Toreo Nueva Que están Es muy amplia Porque ya la mayoría Me acuerdo que yo fui También cuando estrenaron La de X-Men X-Forbes Cuando sale El Fénix No me acuerdo Si es esa Dark Fénix Dark Fénix Gracias Ok Fui Y también ahí Y varias Funciones de prensa Que me han estado Invitando Muchas La de Barbie Fue ahí ¿Sabes quién está Haciendo muchísimo Warner Ahí En particular Pero Sí van varias ¿Eh? Fácil de exceso No es O sea Pero está en el centro De periférico Bueno Entre comillas Porque incluso La plaza del lado Era pericentro ¿No? Ajá Dice Patro ¿Saben en qué Plataforma de stream Está la primera? Está en Max Está en HBO Max Porque es de Warner Y creo que Yo me tocó verla Pues creo que En Warner Channel No sé Me tocó verla El fin de semana Que dije Ah bueno Pues llámate Dos Dos pájaros De un tiro ¿No? Ah pero volviendo Lo de la plaza Te digo que Creo que es Porque es muy amplia Y tienes una visual Muy amplia Por si quieres Hacer un evento Con mucha gente Todo el mundo Todo el mundo Va a alcanzar A ver las cosas We Ok Gracias Lo tengo Para verla Si échale un ojito Sobre todo Pues a la primera Te va a gustar Es muy divertida Esta también está divertida Pero la primera Creo que definitivamente Es mejor Como que siempre Y tiene puntitos Que ya dijimos Que no le alcanzó A ser tan épicos A pesar de que son buenos Sí Déjame ver si encuentro La recepción Cómo va hasta el momento Desarrollo No Reproducción Rodaje Postproducción No Entendemos que lleva Tres, cuatro días Tiene tres, cuatro días Sí Entonces pues sí Todavía es muy pronto Como para estar viendo Números ya Muy, muy concisos Sí Sí, muy amplios ¿No? Quiero ver si encuentro De todas formas Si no busco El ¿Cómo se llama Esta Madre? Recepción Ah, mira Dice El nueve de septiembre Cuando fue eso Antier, ¿no? Ah, no Hoy es nueve Virgilus Virgilus Ha recaudado Ciento once millones En Estados Unidos Y Canadá Y treinta y seis Millones En otros territorios Pero un total De ciento cuarenta y siete En Estados Unidos Se estrenó Junto con Front Room Que no sé Cual sea esa Y se proyectó Que recaudaría Entre cien Y ciento diez Millones de dólares En cuatro mil doscientas salas En su primer Fin de semana La verdad Pues Le fue bien, ¿no? La película Recaudó Cuarenta y dos millones De dólares En su primer día Incluidos Trece millones De dólares De la De los Prestrenos De jueves Por la noche De la crítica En Rotten Tomatoes De nuevo Esto se toma Con palitos Tiene el setenta y seis Efectos prácticos Y gags Macabros Para brindar Un momento divertido Y gracioso Y en Matrix Le dan Sesenta y dos Sobre cien Basada en cincuenta y dos Críticos Nada más Generalmente Favorable O sea No está Recibiendo Como que Notas espectaculares Pero la verdad Es que está detrás De la película ¿No? O sea Palomera Para entretenerte Un rato Yo sí la Sí le concedo eso Y obviamente No te va a cambiar La vida Si te gusta todo Este universo Te va a gustar Sí Sí porque ahora Sí te meten Totalmente al Inframundo ¿No? En el otro Nada más veías Un par de oficinas Pero ahora sí Te avientan Totalmente Y con un poquito De historia De cómo se creó Biderlius Sí Sí, sí, sí Que también Hay un momento Que toca la guitarra Para dedicarle Una canción A Winona Y está Está bueno Pero insisto No llegan A ser Como antes Es que la escena De De ello Es Inalcanzable Insisto Es inalcanzable Habrá que ver Cómo le va a dar Cómo le va a terminar Dándolos La taquilla Yo creo que le va a ir bien Esta semana Le va a ir muy bien Yo creo que va a ir llegando Como a los 500 millones No me sorprendería Para nada Que llegara Y que los pasara Pero Hay que tener Como que Freno Hasta que no Hasta que no salga ¿No? Cuando se le preguntó Sobre una posible Tercer película Tom Burton Dijo Hagamos los cálculos Se necesitaron 35 años Para hacer esto Así que Tendré Más de 100 Pero supongo Que es posible Con la Con el Advenimiento De la ciencia En estos días Pero no lo creo Ok Él mismo Lo está descartando Ah Yo no estaría Tan seguro Yo creo que Yo tampoco Porque aparte No sé No sé si sea Como que un spoiler O ya sean Cosas mentales Mías Pero ¿Ves que no le pusieron Videlgeuse 2? No Que le pusieron Videlgeuse Videlgeuse ¿Y cómo lo invocas? Diciendo Tres veces Tu nombre Entonces Yo Creería Que va a haber Una tercera Hoy tengo la flecha En la cabeza Ay No manches Qué raro ¿Y qué dice? ¿Quién sabe? No le alcanzo a leer No Let's No sé qué No, no le alcanzo a leer Está muy chiquito A ver acá No, no le alcanzo a leer Ya le cambié Y dice A ver si esa No, no le leo No le entiendo No Es que está muy gariguleada la letra Y aparte Metes Vuelvo a insistir A Jane Ortega Que ahorita es Entre la chaviza Una actriz muy reconocida Salió en Scream En Wednesday De rock Exactamente Merlina Sale En otras tantas más Pues ya la reconoces mucho ¿Por qué no aprovechar Que ya la tienes en este mundo Para crear No te digo dos Pero tal vez una tercera Donde ya pongas Bien fin a todo esto Y que digas Ah sí Ya se murió Videlgeuse Ya se murió su esposa Ya no va a haber más Vámonos Pues a ver Y no necesariamente Esperarnos treinta y tantos años Sí No, yo también Hay treinta y cinco años Pues porque las Condiciones serán diferentes ¿No? Pero ahorita yo sí creo Que podrían aventarse una En cinco años si quieren Menos Si les surge el dinero A los de Warner ¿De qué sabemos que sí? Por los dinosaurios Que dices que tiene Dirigiendo Siempre Sí Porque digamos que El universo DC Como lo manejaron Los dejó muy mal parados Pero qué chingo De dinero les dejó De todas formas Pero pues así De chingos También se gastaron Sí, sí, sí Pero imagínate Si lo hubieran hecho bien Estarían atascados No, más Y tendrían como Marvel Para seguir sacando Películas de lo mismo Pero igual ¿Qué? ¿Qué esperaba? ¿Saben? No, esto ya lo vimos Sí, no, no, no Perdón, perdón Entonces este Pues creo que Ya medio tocamos Como que todo Yo le pondría Como tres estrellitas De cinco No está espectacular No está espectacularmente Mala Está para pasar el rato El final apresurado Pero fuera de eso Los personajes que regresan Me gustaron mucho Los personajes nuevos Todos me gustaron También bastante Y ojalá La neta Sí me gustaría ver Una tercera parte De Villos Sí me la aviento Sobre todo por la esposa Que neta Insisto Podría haber sido Un villano Genial Y sí La desperdiciaron Muy bueno Porque ella ya tenía Poderes desde antes De ser un fantasma O lo que sea Que sea Sí Entonces eso era Ya bastante fuerte Sí Y yo creo que No sé si lo explican En la serie Yo creo que no Porque es un personaje Nuevo El de la esposa Pero yo creo que Hay una historia Entre que los dos Se murieron Y Cómo están Las partes Escondidas En cajas Separadas Eso sí sería Cosa de ver Porque no creo que Ha sido desde ahí De que se murieron Y ya la separaron Y la enterraron Así solo Yo creo que hubo Una historia Ahí en medio Que pues obviamente Ya no la vemos Porque si no También no le tendría Tanto miedo A la esposa Sí es que está muy extraño No sé Yo sí quiero Yo sí me aviento Una tercera parte Pero pues a ver si A ver si Y Bob era genial Lástima que ya no Bob estaba genial Sí En amada memoria De Bob Sí 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 Era la neta Ese Bob Así es Entonces Tus amigos Vayan a verla Vengan a contarnos Den sus opiniones ¿Qué les ha parecido Beetlejuice? Beetlejuice Beetlejuice Y Lo dije de seguido Sí ya sé Pero creo que te pasaste No sé si cuente No lo sé Pero a ver A ver cómo le va la peli Ojalá le vaya bien Y ojalá Se decida Tim Burton Hacer una Tercera parte Yo creo que sí Yo Pinta para eso Aunque Desde la uno Pintaba para más Sí 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 Veamos No queda más que esperar Y pues aprovechar Y el cine es para eso Amigos No se peleen O sea Vayan Diviértanse Si no les gustó la película Pues olvídenla Y ya No Sí No tiren hate Entendemos Yo también he visto Películas que no me gustan No quiere decir que sean malas No me gustan a mí No voy Y tiro hate No me gustó La olvido Y me voy a ver otra Y ya se acabó Cosas que sí me gustan Que sí me ganan Ajá Entiendo Luego así como está el cine Duele Como cuando compras comida cara Y que no está rica Entiendo ese Ese sentimiento Sí Lo sé Lo entiendo Pero No se amarguen la vida Con cosas que no valen la pena Ajá Así es La vida es bastante dura Como para amargarse uno más todavía ¿No? La vida es dura Pero es más dura La verdura Depende de cuál Y si está cocida Así es Rayos Ay 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 Con esta frase Súper Amigos Disfruten la verdura Disfruten las películas La verdura es sana Váyanse a ver Gracias por estar aquí A todos los que están Que sigan en Twitch Gracias por los Que vayan a ver el video Más adelante Redes 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 Por favor Tus redes Este Me pueden encontrar en Twitter Instagram Tik Tok Y Twitch Así Como Monfriki Y en Outstanding Obviamente Outstanding En todas las redes sociales Muchísimas gracias De nuevo Quiero agradecer Seguimos creciendo en YouTube Seguimos creciendo En Facebook Seguimos creciendo En las redes sociales Vayan también a checar El TikTok Para que vean ahí Uno que otro videito Que subimos Y pues denos amor No saben cómo Lo apreciamos mucho Muchísimas gracias A los que ya tenemos A los que ya tenemos Constantes por allá Por Twitch Chulada Amigos Muchísimas gracias Ya sé que algunos Ya se retiraron Por diferentes cuestiones Porque es lunes Porque es lunes Este Pero Se los agradecemos Muchísimo Sí Sí Muchas gracias Tengan muy bonita noche Y ya no lo digan Tres veces Betelgeuse 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 Bye Bye